Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Hiu Yichen también mostró una sonrisa brillante en este momento, y el resentimiento en ese momento había desaparecido por completo. De hecho no es acero, sino diamante. El tipo de poder de ahora definitivamente no es algo que alguien adicto a las mujeres pueda desarrollar. De hecho, fue en vano. Parece que todavía es muy poderoso no hay ninguna holgura. Pero esto es cierto. Aunque era casi como una persona común cuando fue sellado, también hacía ejercicio con diligencia, lo que también mejoró enormemente su condición física. Los beneficios se duplican. Eso es bueno vámonos a casa. ¿Eh? Yo, he reservado un hotel, wow. Xiao, Xiaoye, mi equipaje todavía está aquí en el hotel, ¿no es esto bueno? Al mirar al joven que la miraba con una sonrisa, Hiu Yichen bajó la cabeza con el rostro sonrojado y sugirió suavemente. Esta mirada linda y delicada realmente parece un juicio contra la fuerte e indiferente que ella era antes. Si los dos son iguales. Pero ahora no está en el hotel, sino en la casa de Aie. Aunque Aie solo sonrió y sugirió directamente que quería ir al hotel o algo así, había mucha gente mirando. Fue realmente vergonzoso, y un grupo de personas lo seguía de cerca, así que olvidémoslo. Originalmente, quería regresar sola al hotel, pero Xiaoye tomó su mano y luego directamente él la detuvo. También tenemos ropa de Feiju, así que puedes cambiarla por la de ella. No quiero. No quiero usar ropa de gato, huelo a gato. No huele. ¿Te gusta usarlo o no? Feiju por su parte no pudo evitar comenzar a regañar a Hiu Yichen en este momento. Estás bromeando. Ella ya estaba muy infeliz de dejar que esta mujer usara su ropa, pero en realidad se atrevió a ser exigente. Tampoco planeo usarlos. Ya me enviaron un nuevo lote de ropa. No usaré cosas que otros hayan usado. No estoy bastante orgullosa pero la primera mujer del joven maestro soy yo, tú. Esta frase realmente la enojó. Aunque a ella nunca le gusta usar cosas de segunda mano, el hombre más importante estos. Xiaoye habla muy en serio. ¿Por qué no puedes esperar hasta que ella venga a hablar? Si hubiera sabido que ella debería haber abandonado todas las tareas y venir aquí directamente. ¿Quién hubiera sabido que antes de que ella se diera cuenta, habría tantas mujeres alrededor de Xiaoye, y cada una de ellas parecía, está bien, y la mayoría de ellas son monstruos femeninos. ¿Te gustan tanto los monstruos femeninos? No te preocupes por eso es raro que la dama mayor de la familia Hinguji se una a eso es todo. Si Feiju estos juegos son bastante interesantes juguemos juntos. Ve adelante y juega. Feiju miró impotente a Gaia y Mingx y a Yu. Después de que estas dos personas llegaron aquí, comenzaron a volverse adictos a este tipo de cosas. Gaia, eso es todo. Pero Mingx y a Yu parece estar inesperadamente muy interesado en este tipo de cosas, como si estuviera jugando algún juego de lucha. Pero eso es todo, es bueno estar en paz así. ¿Pero qué pasa con esto? Cosa. Señor y el té negro ha llegado por favor úselo lentamente. HMM el sabor sigue siendo el mismo delicioso Liz. Oye, oye. ¿Por qué entró esta persona sin saberlo? Señorita Feiju, por favor no me mire así solo estoy aquí para hacerte. Al ver a Feiju mirándola todo el tiempo, por lo que se sintió un poco estresada, Liz se rió torpemente y luego continuó. Hizo té. Para Aye con una sonrisa. Pero este es claramente el cálido hogar de ella y del joven maestro. Está bien, princesa gata, acepta tu destino, esta es la realidad. Rince por un lado parecía estar agotada, mostrando una sonrisa de resignación. Ella ya lo había aceptado. Ella es simplemente una persona común y corriente de todos modos. Aquí aparecían algunas super bellezas de vez en cuando. Ella ya estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Ella era solo un siervo de todos modos, jeje, jeje. ¿Cómo podría ser posible? ¿Rinco? Aye miró a Lindsay con cierta confusión, quien de repente saltó a sus brazos y se frotó contra él. No estaba seguro de lo que ella estaba haciendo, pero pronto se relajó. Este debería ser, el significado de coquetería. Lindsay normalmente solo habla y ríe con él. Todavía hay relativamente pocos casos de actuar como un niño mimado. Solo Yiju es muy bajo y puede actuar como un niño mimado. Sin embargo, situaciones como esta son bastante interesantes. ¿Es este tu vecino? Se siente tan normal. No me llames normal. Lindsay naturalmente estaba lleno de quejas sobre las palabras no intencionales de Jiu Wicheng. También obviamente es muy atractiva en momentos normales y muchos chicos la miran cuando camina por la calle. Las chicas de la clase a menudo piensan que ella es demasiado atractiva y la envidian de varias maneras. Celos y odio. Pero frente a estas chicas, ella realmente no tenía ninguna confianza. Cada uno es excelente y cada uno tiene sus propias características. En este nivel, ella es realmente como un transeúnte. Pero haberte enamorado de Xiaoye a una edad tan joven también demuestra que tienes buen sentido. Sigue así. Esto era un cumplido para ella misma, a ella también le había gustado cuando era niña. Pero esto puede considerarse algo bueno. Jiu Wicheng era un poco hostil hacia ellos antes y no les agradaban mucho, pero tal vez sea porque Rin Cie es humana, por lo que su actitud ya se considera buena. Pero Xiaoye, ¿realmente estás dispuesto a vivir en un lugar tan común y corriente? ¿Por qué no vives en un lugar mejor? ¿Qué pasa dentro de ese lugar? Sin embargo, Jiu Wicheng todavía no pudo evitar quejarse. Una joven como ella, naturalmente, se ha acostumbrado a vivir en una casa tan hermosa o incluso en un castillo. Solo ha vivido allí unos pocos meses de su vida. Es solo una casa en el campo, como cuando era niño en la ciudad natal de Xiaoye. No importa donde esté, mientras pueda estar con ella Xiaoye, es el hogar más cálido, pero ¿quién pensaría que su propio hogar es un poco mejor? Es bastante agradable aquí, muy acogedor, ¿no? Aquí hay bastantes salas, muchas más que en la obra original, con un total de 10 salas. Después de todo, Aye todavía sabe que si la habitación es más grande, puede criar más niñas. Aunque sus padres estaban un poco confundidos, ¿por qué construyó su casa tan grande sin ningún motivo? Pero como él mismo no lo dijo, no dijo nada de todos modos. Su hijo no es una persona común y corriente. Debe tener sus propias intenciones con un poder tan especial y poderoso. Pero incluso si supieran que estaba criando a una niña, sus padres probablemente lo aceptarían con una sonrisa. Después de todo, ningún suegro o suegra odiaría a estas hermosas nueras. Sería mejor si solo hubiera una habitación. La vida en la casa de amor de Xiaoye y yo se arruinaría, ejem. Cuando volvió la reacción, Hiu-Michen descubrió que todos la miraban con ojos extraños, medio sonriendo pero sin sonreír. Feiju incluso mostró algunos ojos desdeñosos, lo que hizo que Hiu-Michen se sonrojara nuevamente. De todos modos, hoy ya es muy tarde, Xiaoye, es casi la hora de irnos a la cama, ¿no? Hiu-Michen tomó directamente la mano de Aie y luego lo levantó con algo de fuerza. Hinshu y Hiu, que originalmente estaba descansando detrás de Aie, y Rinzi, que estaba apoyada en sus brazos, fueron apartados. Así, regresó a su habitación como si no hubiera nadie más cerca. Espera. Depende de él decidir con quién quiere estar. Aunque Hinshu y Hiu no gritó directamente, ella tampoco bajó. En cambio, continuó sosteniendo el cuello de Aie con ambas manos, y sus piernas eran como pulpos, abrazándolo con fuerza. Ella no pensó. Si quieres apoyar las palabras de Demon Slayer, si quieres verte claramente, por supuesto que tienes que vigilarlo en todo momento. En realidad quiero dormir solo. Aie no pudo evitar quejarse con una sonrisa irónica sobre las palabras de Hinshu y Hiu que obviamente despertarían conflictos. Querer descansar bien ahora se ha convertido en un lujo, aunque ahora este día debería ser el día con el que él y todos los hombres sueñan, pero siempre siento que es mejor tener un tiempo para relajarse. Así es, deberías descansar bien. No sé si sintió lo que Aie estaba sintiendo. Hinshu y Hiu en realidad soltó su mano en este momento y luego cayó suavemente al suelo. Se sentó lentamente en el pasillo y comenzó a mirar al frente. ¿Programa de televisión, eh? ¿Realmente, te rendiste? Aunque parece que no le importa nada, todos saben que Shisui y Shashi en realidad es una persona muy persistente y normalmente no debería darse por vencido tan fácilmente. Sí pero luego de escuchar lo que dijo, las chicas presentes que estaban a punto de mudarse también abandonaron sus ideas. Incluso Feiju y Hiu y Chen dejaron ir a Aie y lo dejaron regresar a su habitación. Tal vez, déjelo regresar a su habitación. Sería mejor si descansara solo. ¿Cómo puede ser posible? Las chicas que pensaban eso en la superficie no pudieron evitar mostrar en secreto algunas sonrisas extrañas. ¿Cómo podríamos dejarlo ir? Hay tanta gente compitiendo por conseguirlo que, por supuesto, hay que resolverlo lo antes posible. Mientras todos están relajando su vigilancia ahora, asegúrese de encontrar la oportunidad adecuada. ¿Señor I ha dormido? Si existe Dios en el mundo, innumerables personas lo maldecirían severamente. Este es el caso de Aie ahora. Todavía no, pero ya casi. Mirando a la chica rubia frente a ella que vestía un traje de sirvienta más holgado de lo habitual, Aie sintió que algún tipo de líquido en su cuerpo estaba a punto de salir a borbotones. ¿Señor Iye su nariz está sangrando? Déjame limpiarlo por ti. La niña sonrió, luego señaló el rostro de Aie con un sonrojo. Oh, los platos que se han estado cocinando durante mucho tiempo por la noche están un poco ardiendo, está bien. Después de todo, todos son grandes suplementos. Compré algunos de los ingredientes que Rince se resiste a comprar en momentos normales. Es extraño decir que aunque la familia es bastante rica, a Rince todavía no le gusta comprar cosas demasiado buenas. Aquí se puede decir que son realmente particulares al respecto. Ah, eso es un trabajo muy duro. La chica rubia se acercó un poco más con una sonrisa, y luego se mostró un poco tímida, pero insistió en sentarse al lado de la cama de Aie. Este tipo de comportamiento, para una sirvienta, podría ser inaceptable. Fue un poco exagerado, pero ella no era la criada exclusiva de Aie. Liz miró a Aie con una sonrisa y había un sonrojo en su rostro que normalmente no tenía. Debe ser un poco tímida. Pero si es mejor que si es tímida, probablemente sea más tímida que el señor. El señor Rie es una persona muy importante para ella. Si no fuera por él, ya no podría administrar la tienda de té negro. Ganar dinero es para ella. Es secundario, pero poder ver las sonrisas felices de todos después de beber su té negro es lo más feliz de su vida. Aunque, la señorita Feiju también es la sirvienta del señor Rie, él la salvó. Es un hecho. Ella vino aquí hoy para trabajar más duro para pagarle al señor Rie. Ella quería devolverle su amabilidad. Por supuesto. No es ese tipo de cosas. Ella no es una chica casual. Si, si el señor Rie insiste, entonces, wow. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa? Al ver a la pequeña doncella comenzar a negar con su cabecita, Aie no pudo evitar reírse un poco, pero, su rostro parecía estar más rojo. Rojo antinatural, pero aún así, no parece estar enfermo. No parece doloroso, pero se ve muy cómodo. No, no. Definitivamente no estaba pensando en nada raro, uf. La chica que accidentalmente derramó la palabra inmediatamente se tapó la boca, y luego miró a Aie como si estuviera a punto de llorar, wow. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿No significa esto que el señor Rie, eh? Uh, uh. Parece que, viene un sonido extraño, eh. Bueno, fue descubierto, dijo. Un poco de verde quedó expuesto de la colcha, y no mucho después, tal vez debido al movimiento, la manta de arriba también cayó directamente al suelo, revelando la pequeña figura verde en el interior, era un hombre de pelo corto. La linda chica es diferente a las anteriores. Esta vez, lleva un lindo chaleco blanco, una falda larga negra y esponjosa, y un par de lindos pantalones cortos blancos de seda helada en sus pequeños pies. Medias. Hoy se ve extremadamente linda. Obviamente ha sido vestida cuidadosamente. Eh. Para perturbar algo bueno. La voz de la chica de cabello verde sonaba un poco confundida, pero sus mejillas parecían haber estado reprimidas por demasiado tiempo, por lo que se veían rojas, y sus grandes ojos brillaban, luciendo un poco encantador. Liz abrió mucho la boca y no pudo cerrarla durante mucho tiempo. Aie también estaba un poco avergonzada. Fue realmente vergonzoso ser visto por otros en esta escena, hay que decir que fue bastante vergonzoso. ¿Quieres probarlo también? ¿Quieres probarlo también? Wow. No, no es necesario. Después de escuchar la invitación de Hinshu y Hiu, Liz agitó las manos rápidamente. ¿Cómo podría ella hacer tal cosa? Si el señor Ye fuera el único aquí, podríamos pensarlo un poco, pero esta situación es simplemente imposible ahora. ¿Xiaoye estás esperando? Pero en ese momento, una voz animada y delicada vino desde la puerta, que sonó muy agradable. Una chica que llevaba un vestido de lolita gótica blanco y negro estaba sonriendo y preparándose para entrar, y luego se preparó para entrar. Pero, cuando vio la escena en el interior, especialmente Hinshu y Hiu, que todavía estaba en esa postura, se fue. Completamente loco. Noche. Ejem. Hiu Wichen, no te emociones, di lo que tengas que decir. A Ye ya no podía relajarse en ese momento. En cambio, detuvo con entusiasmo a Hiu Wichen, que entraba corriendo, y rápidamente agarró su manita. Esto es lo más aterrador. Es vergonzoso. Los dos estaban un poco mejor. Después de todo, estos dos tienen buenas personalidades, pero cuando llegó el tercero, explotó. Sí, no esperaba que tal cosa sucediera, u, aunque lo había pensado más o menos, realmente no esperaba que apareciera en una situación tan vergonzosa. ¿Qué más puedo decir? ¿Crees que estoy ciego? Aunque de vez en cuando actuaba como un pajarito frente a A Ye, en realidad era muy arrogante. Si la otra persona no fuera A Ye, ella nunca mostraría la más mínima coquetería. Pero a ella ya no le importa esto. Ella acaba de ir a bañarse, porque ya hay dos mujeres anidrando aquí. Es demasiado. Aunque pensó en ir directamente a Shiaoye sí, pero después de todo, hoy ha estado haciendo ejercicio por un tiempo y debe oler un poco, aunque se ducha todos los días, si está aquí hoy, debería ser, la primera vez. Ha estado esperando durante mucho tiempo. Realmente ha esperado demasiado. Si no hubiera chicas a su alrededor, podría seguir esperando. Pero esa gata ya llegó a ese punto, ¿qué más puede hacer ahora? Por supuesto, debe acelerar lo antes posible. Definitivamente. Tienes que ser serio y hacerlo lo antes posible. Pero todavía es demasiado tarde para estas dos mujeres. Es casi como estar ciego. Hinshu y Hyu parecía estar muy feliz, e incluso deliberadamente sacó su lengua de serpiente, pero el ligero tinte blanco en ella era demasiado especial. Al ver esto, Hyu y Chen inmediatamente levantó la mano y comenzó a condensar bolas de energía púrpura. Si quieres encontrar algo que hacer, probémoslo. Está bien, no te muevas cálmate. A Ye no pudo evitarlo en este momento, se convirtió en un rayo de luz en un instante y luego apareció detrás de Hyu y Chen en un instante, presionando su mano suavemente, la energía en su mano desapareció de inmediato. ¿Por qué te estás calmando? Déjame ir rápido. Por supuesto, Hyu y Chen no se detendrá tan fácilmente. Tiene un temperamento muy fuerte. Continuará usando la fuerza cuando se encuentre con algo así. Pero el problema es que ella siente que no puede usar su poder en absoluto. Es como si se hubiera convertido en una niña normal y corriente. Sé bueno sé que estás enojado pero de hecho Shizui también es muy tímida, ¿verdad? Bueno, sonrojándose, dijo. Mira. ¿Cómo podría ser tímida? Obviamente estaba extremadamente orgulloso. Esta mujer el monstruo es realmente molesto. Hyu y Chen, que ya estaba furioso, se puso aún más furioso después de ver las risas disimuladas de Hinshu y Hyu. Estás bromeando. ¿Esta mujer realmente se atreve a burlarse de ella? Es tan exasperante. No te importa demasiado Shizui y Hyu es así, simplemente no te preocupas demasiado por ella se bueno. Eh, no me digas, ella también lo hizo por ti. ¿Eh? Yo. No, no, no. No lo había hecho antes. Después de ver los ojos caníbales de Hyu y Chen mirándola, Liz inmediatamente agitó las manos apresuradamente. Aunque tenía algunos malos pensamientos, en realidad nunca pensó en ello hasta tal punto. Ah. Conocer personas, rostros pero no corazones, ¿quién sabe si los hay? Esta chica se ve realmente pura y linda, y su voz es un poco fría, lo que no se parece en nada a ella. Es alguien que puede hacer este tipo de cosas. Pero los monstruos son realmente monstruos. Ellos saben mucho mejor que los humanos a este respecto. Maldita sea. Lo mismo ocurre conmigo. Tú. Si tuvo éxito, estaría bien si le dijeran así. Pero ahora que no he hecho nada, es demasiado para que esta pequeña zorra se burle así. Está bien, deja de discutir, Hinshu y Hyu, no te enojes con ella aunque a Hyu y Chen no le gustan mucho los monstruos, nunca matará indiscriminadamente, no te preocupes por eso. Cree lo que dijiste. Después de escuchar las palabras de Aie, Hinshu y Hyu lo miró, guardó silencio por un momento y luego asintió con la cabeza. Aie también sabía que ella debería ser así a propósito. Aunque a Hinshu y Hyu generalmente le gusta jugar, no lo hará tan continuamente. Es solo que Hyu y Chen es un asesino de fantasmas después de todo, por lo que es normal que Shizhu y Hyu juegue más. Después de todo, de hecho, ella no ha dominado completamente al fantasma. Zan Yu dejó ir su odio. Ha dejado de lado su odio hacia Aie. Durante este tiempo, tuvo muy claro el carácter de Aie. Aunque es un pervertido, no hará ni pensará en esas cosas molestas. Pero ella no se relajó con este nuevo Demon Slayer. Una mujer muy peligrosa. Por el aura asesina que emana de su cuerpo de vez en cuando, se puede decir que debe haber matado a muchos monstruos y no debe ser una buena persona. Pero como Aie ha repetido la promesa de esta manera, entonces hagámoslo. Bueno, hablemos de eso primero. Eh. Tú. Sigues viniendo. Después de ver a Hinshu y Hyu pesar repentinamente el cuello de Aie, la ira de Hyu y Chen que acababa de disminuir un poco inmediatamente volvió a surgir. Sin embargo, Hinshu y Hyu no siguió molestando. En cambio, sonrió y rápidamente se convirtió en un charco de agua, luego desapareció en el suelo, inmediatamente se dispersó en todas direcciones y finalmente desapareció, dejando solo a tres personas aquí. Bueno, yo también me iré primero. Por supuesto, pronto solo quedaron dos personas. Liz también estuvo avergonzada desde hace un tiempo. No tenía tantos malos pensamientos, solo vino a charlar con el señor Ide. Esto también requirió mucho coraje, pero ahora probablemente serán consideradas como ese tipo de chica pervertida, uff. Bueno, por favor cierra la puerta. Uh, oh, por favor úsalo lentamente. Boom. Cuando dijo las últimas palabras de úsalo despacio, la voz de Liz ya estaba fuera de la puerta. Ella no tiene la habilidad conveniente de la señorita Shizuzu Isashi, ni tiene un poder demoníaco tan poderoso. Si la pelea realmente comienza, definitivamente la señorita Hyu y Chen la golpeará en menos de diez segundos. Está bien ahora finalmente puedo relajarme un poco, ¿verdad? Resoplido. Al ver que Aye se acercaba para disculparse con una sonrisa, Hyu y Chen no le prestó atención directamente, sino que resopló con frialdad y se dio la vuelta, luciendo muy infeliz. No te enojes mi Xiao Chen. No quiero. Megumin. Qué raro. Después de ver que este título no le permitía responder directamente, Aye sintió que debía haber algo que jugar. Ahora tiene algo de experiencia, y las chicas no son tan difíciles de convencer, siempre y cuando encuentren el método correcto, definitivamente sentirás que hay una rutina. Finalmente, después de cinco minutos, Hyu y Chen finalmente detuvo lentamente su ira y su expresión volvió a la calma. Aunque, ya ha mostrado una expresión burlona de vez en cuando. Evidentemente hace tiempo que dejó de estar enfadada. Después de todo, es posible que tenga que acostumbrarse a este tipo de cosas en el futuro, y Xiaoye está muy feliz de convencerla así. Pero él no puede ver este tipo de emoción, no sea que Xiaoye sienta que este tipo de cosas es muy simple, e incluso puedes comenzar a acostumbrarte a este comportamiento después de cometer errores todo el día. Ella no puede soportarlo. Resoplido. Xiaoye es la peor. Ahora está aún más cachonda que antes. Hyu y Chen hinchó las mejillas, luciendo un poco enojada, pero la mirada ligeramente abultada, junto con su belleza y temperamento, estaba llena de ternura, lo que hizo que Aye no pudiera evitar emocionarse. Simplemente abrazó su cuerpo con más fuerza. No toques lugares extraños. Aún no te he perdonado. Aunque ella dijo esto, Hyu y Chen deliberadamente apretó sus manos con fuerza y las apretó con fuerza. Ella quería sentir más sentimientos. Ha pasado mucho tiempo desde que Xiaoye lo abrazó así jeje. ¡No! No puedes sonreír, no puedes sonreír. Serás descubierto. Tienes que fingir que hablas en serio. De lo contrario, Xiaoye volverá a salir con otros. Entonces tócame puedes tocarme en cualquier parte de mi cuerpo. Pero con la naturaleza desvergonzada de Aye, naturalmente no le importarán sus pequeños pensamientos. Incluso si lo supiera, ya no le importaría, como a Hyu. Por supuesto que le gusta la personalidad linda y contrastante de Huy Chen. Hum. Podría haberlo tocado. Por favor, dame el vino jurado del amor, VIP. La linda y dulce voz cantante seguía sonando frente al televisor, lo que provocó que un joven apagara silenciosamente el televisor frente a él, luego se inclinara hacia atrás débilmente y suspirara profundamente. Es el plan de aprendiz de ídolo de Inugane, no esperaba que él realmente hiciera un proyecto tan grande. Los otakus en el mundo han sido completamente manipulados por él. ¿Siguen siendo los mismos personajes despiadados? Ah. Comparados con él, ¿qué? ¿De qué tipo de personas soy responsable? El joven extendió las tres imágenes frente a sus ojos y luego las volvió a observar una por una. Guay. Ya si no es muy inteligente, no importa cómo lo mires. El joven respiró suavemente y luego cerró los ojos con impotencia. El nombre del joven es Mao Zadao, su nombre original es Satanás, es un demonio de alto nivel y un viajero en el tiempo. Solía ser un estudiante universitario de China. Inexplicablemente viajó a este mundo y se convirtió en un demonio, y en términos de efectividad en el combate, de hecho puede considerarse de primera clase, comparable a los mejores demonios. Según las regulaciones, siempre que se alcance la fuerza y el mérito, se puede ascender al nivel superior. El demonio incluso está calificado para competir por el puesto de rey demonio que ha estado vacante durante muchos años. Pero el requisito previo es que sus tres demonios inferiores deben ser promovidos a demonios superiores. Naturalmente, está muy feliz, como Otaku, de repente obtuvo tal poder, por supuesto que estaría ansioso por escalar aún más. Pero ¿por qué están sus tres subordinados? Tareas opcionales para el resurgimiento del mundo de los demonios. 1. Ayudar a Satania a obtener la sangre de los ángeles. 2. Ayuda a pequeño dios malvado a obtener la sangre de las brujas. 3. Ayuda a Shadow Mistress Yuko a obtener la sangre de chicas mágicas. Cada uno de los mejores cuando un demonio acaba de ascender, obtendrá tres demonios subordinados de nivel inferior que pueden ser enviados por él y convertirse en sus asistentes de mano derecha. Como un colega que se graduó el mismo año que él, originalmente debutó con tres demonios de nivel inferior. En solo un año, se ha convertido en el demonio de más alto nivel y uno de los candidatos más populares para rey demonio. El demonio de nivel inferior acaba de ser ascendido a demonio de nivel superior y él está realmente a cargo. ¿Pero qué pasa con él? Hermano Mao no te preocupes todo el día casi, derroté al arcángel hace unos días. Oh oh. Satania puede hacerlo. Ayer, esa Lily me colgó y me hizo sangrar. Chico botones. Grande, todos son tan increíbles. Yo, yo también trabajaré duro. Punto punto punto. Mirando a estas tres lindas chicas frente a él, Mao no pudo evitar cubrirse la cara. Tienen tres ídolos top en este momento, tienen que tener buena cara, buena figura y son muy obedientes. ¿Pero qué pasa con sus hombres? Un idiota rojo con una sonrisa tonta en el rostro al que le gusta comprar cosas raras todo el día. Un idiota amarillo con cara traicionera que hace bromas todo el día pero es demasiado estúpido. Un patético idiota moreno con una expresión reservada en el rostro, como un cachorro callejero. ¿Se considera esto un demonio? Ustedes tres, escuchen. A continuación, ingresaré oficialmente al mundo humano y luego los ayudaré a completar su misión. Los convertiré en un demonio mediano dentro de un año. Oh oh. Viva el jefe. Mientras me convierta en un demonio de nivel medio, esa mujer Lily Sufu no será rival para mí. Oye, oye el diablo del medio tiene la autoridad para comprarlo Gabriel, tu muerte ha llegado. El del medio, el diablo del medio. Entonces, ¿puede nuestra familia tener 200 mil yuanes para gastos de manutención cada mes? Yo, definitivamente trabajaré duro. Tres chicas, cada una con sus propias malas intenciones, pero lo que no es comparable a su ambición es su cerebro y su fuerza. Es considerado una celebridad en el mundo de los demonios, tanto por su fuerza como por su apariencia, y aunque solo tiene mil años, es muy joven y, en términos de calificaciones, no se puede comparar con esos viejos demonios, ni siquiera se puede comparar. Con el idiota amarillo con la sonrisa divertida frente a él, pero el mundo demoníaco actual necesita tal innovación. Tarta. Los primeros tres capítulos son más cortos y el nuevo libro está almacenado, y serán más largos más adelante. Bueno, tener confianza en uno mismo es algo bueno, pero mi entrenamiento es muy duro. ¿Estás seguro de que podrás aprobarlo? Mahou mostró una mirada de desprecio hacia los tres, entrecerrando los ojos ligeramente y liberando directamente toda su aura que estaba cerca del demonio de más alto nivel. Las tres chicas inmediatamente no pudieron evitar temblar, temblando. Temblando, ojos llenos de miedo. Uh, ¿no parecería esta escena un poco inapropiada? Si hubiera una quinta persona presente, ¿sería considerada una especie de criminal? Si se aprueba, compartiré todo mi salario este año contigo. Confiado. X3. Pero después de escuchar estas palabras, las tres chicas se miraron al mismo tiempo, y luego sus ojos revelaron un espíritu de lucha sin precedentes. Si hubiera sabido que esto podría inspirar su espíritu de lucha, lo habría hecho. El tiempo vuela y pronto ha pasado un año. El plan de Mahou tuvo éxito y las tres chicas pronto cambiaron por completo. Si lo fueran hace un año y se vieran a sí mismos ahora, definitivamente tendrían ojos estrellados. Sería como si estuvieran en un sueño. Lo lograron. Sangre de ángel. La sangre de la bruja. La sangre de las chicas mágicas. Lo hicieron todo. Así que ahora es el momento de que cumpla su promesa original. Un balde para toda la familia para llevar, ¿verdad? Siéntate ahí y espera un rato. Sí, yo, yo llegué primero. Al verlos a ambos mirándola, Rincey de repente dijo algo extraño, pero después de decirlo, ella misma estaba un poco confundida. ¡Guau! ¿De qué estás hablando? ¿No es este el caso? ¿Estás diciendo que quieres hacer ese tipo de cosas? Si realmente quieres decirlo, fui yo quien vino aquí primero. Ya conocí a Xiaoye hace 10 años. ¿Crees que estarás con yo por mucho tiempo? En términos del tiempo que pasamos juntos, fue mucho más largo que el mío. La cantidad de tiempo no tiene ningún significado. Depende de los sentimientos internos. Estás diciendo que mi relación con Aye no es buena. Y... Las dos chicas se miraron fijamente, mirándose fijamente. Incluso frente al poderoso Demon Slayer, Rincey no se rindió en absoluto. Ella no puede dar marcha atrás en este momento. Sí, es de ella. Y Huicheng, naturalmente, no usó ningún poder en este momento. En ese caso, se sintió como si algo se hubiera perdido. Pero esto no significaba que ella haría concesiones. Aunque Rincey parecía mucho más normal que ella, después de todo seguía siendo un ser humano. Una chica que se ve bien. Según las noticias que recibió de Xiaoye, esta chica parece ser bastante importante para él. Después de todo, ella también es la chica con la que ha estado durante más tiempo. Para ser honesto, en comparación con ese gato, en realidad le tiene aún más miedo a esta chica. Al fin y al cabo, el amor dura mucho tiempo, y el que está siempre a su lado es el más corriente, pero también el más importante. No tiene sentido que discutamos aquí, dejemos que Xiaoye lo resuelva. Así es. Deja que Xiaoye decida. Vino a verme otra vez pero no debería haber ningún problema con esto, ¿verdad? Um. Xn. ¿No sería lindo que nos reuniéramos? Guau. X2. Esta noche, nadie ha noches de insomnio. Tiane, ¿por qué te ves tan feliz hoy? Nada. Sonriendo así, parece que debe ser gran cosa. Mirando a Xiaoye, que sonreía como una flor frente a él, el compañero de clase a su lado que acababa de hacer la pregunta también sacudió la cabeza de manera deprimida. Por lo general, este tipo es muy envidiable, pero simplemente sonrió. ¿Por qué estás tan emocionado hoy? Podría ser que ya estés con Noiarasan y Rinko. Pensando en esto, el compañero de clase miró los asientos alrededor de sí, bueno, Noiarasan. Sigue siendo más o menos lo mismo de siempre, nada ha cambiado. Todavía hablo y río con el monitor. Pero desafortunadamente, es solo para compañeras de clase. Si eres hombre, hablar con ella es básicamente buscar problemas. Ella es muy fría y básicamente no respondió, pero estaba mucho mejor que al principio. Por otro lado, todo parecía bastante normal. Rinko estaba acostada en la mesa luciendo muy cansada, pero había un rastro de preocupación en su rostro. Con una sonrisa perezosa muy feliz, parece que no tiene nada de malo. Eh. Cuando vio a los compañeros masculinos aquí, se dio cuenta de que Rinko, quien generalmente tenía una buena relación con todos y siempre estaba muy animada, en realidad parecía muy cansada en ese momento, incluso como si hubiera hecho algo. ¿Qué tipo de ejercicio hace Gillie? Es verdad. El compañero de clase que pensó en esto no se atrevió a pensar más en eso, y en ese momento, también notó que los compatriotas masculinos a su alrededor parecían tener la misma expresión silenciosa hacia él, así que eso es todo. No está solo, tiene compañeros. Esta es una historia sobre el frágil corazón de un joven que inexplicablemente se sintió conmovido por el descubrimiento de una pequeña cosa. Por supuesto, esto no era nada de que preocuparse para Aye. Perezosamente se inclinó un poco hacia atrás, acercó su espalda un poco más al escritorio de Rinko y luego hizo clic de un lado a otro varias veces. Rinko pareció haberlo notado, y luego se rió entre dientes y tocó con sus delgados dedos como si nadie estuviera mirando. Muchos estudiantes en el lugar vieron esta escena claramente, pero en ese momento, solo podían cerrar los ojos con fuerza. Abrir la boca solo te lastimará más profundamente, así que olvídalo. Pero aún así no pudieron evitar observar en silencio este par de ojos hostiles de vez en cuando. Por lo general, la relación entre las dos personas es muy envidiable, pero tal vez sea porque Rinko todavía es relativamente tímida, por lo que físicamente el contacto sigue siendo relativamente pequeño. Pero ahora, aunque el área de contacto físico es muy pequeña, hace que la gente se sienta muy dulce a primera vista. ¿Quieres torturarlos así? Evidentemente algo debió pasar entre estas dos personas. Ambos tienen sonrisas en sus rostros que son tan brillantes como la luz del sol afuera. Hace que la gente se sienta bastante deslumbrante cuando lo mira, pero no pueden evitarlo. Quiero continuar leyendo. Joven maestro, tú y Rinko sois más o menos iguales, por favor presta más atención. Pero en ese momento, llegó una voz más escalofriante. El trío, que normalmente permanece unido, ha vuelto a su estado original en este momento, pero su postura parece estar invertida de lo habitual. Todos todavía estaban confundidos en este momento. Naturalmente, Noi Arasan, que había estado aferrándose a Aye, desde que se transfirió a otra escuela, en realidad estaba charlando alegremente con otras compañeras de clase en ese momento. Por el contrario, Linzy comenzó a llevarse armoniosamente solo con Aye. A ponerse de pie. Pero por lo que ella quiso decir, parecía una especie de sistema de turnos. ¿Significaba se acabó el tiempo? Siempre siento que escuché algo que no es bueno. La aparición de este tipo de cosas siempre hace que la gente empiece a soñar despierta con ello. Oye, déjame jugar más princesa gato. Hola. Al escuchar la voz coqueta de Linzy, que era diferente a la del pasado, Feiju inmediatamente comenzó a enojarse. Se le erizaron los pelos de todo el cuerpo y luego mostró una mirada feroz. Efectivamente, está a punto de comenzar. Los estudiantes que lo rodeaban no pude evitar emocionarme. Este tipo de escena hoy es rara. Por lo general, Linzy es derrotada por Noi Arasan, pero hoy parece ser al revés. Sonido de susurro. Es solo que, para decepción de todos, Feiju resopló fríamente después de estar enojado por un tiempo al principio, y luego volvió a su estado original. Parecía como si estuviera conteniendo la respiración, pero no lo hizo. Estalló. Y el líder del escuadrón también actuó como pacificador en este momento, y se acercó a pelear jaja. Y Jusan también está en problemas. Algunos nombres íntimos vinieron directamente de la boca del monitor de clase. Si este tipo de nombre fuera gritado por la boca de compatriotas masculinos excepto Aye, me temo que sería directamente hacer que el rostro de la otra persona se oscurezca, ¿verdad? Sí, pero no hay otra manera. Es solo que a Feiju no le importaba en absoluto en este momento. En cambio, incluso tenía una sonrisa irónica. A.A. Rinco también es bastante buena en eso pensé, que esperaría mucho tiempo antes de actuar. Todos estaban estimulados. Había más y más chicas alrededor del joven maestro, lo que probablemente la hizo explotar también. Guay. ¿Cuándo se volvió tan buena la relación entre estas dos personas? Al mirar a las dos chicas que preguntaron con una sonrisa y respondieron con una mueca, muchas personas que se dieron cuenta no pudieron evitar sentirse sorprendidas. Normalmente no siento que tengan ninguna relación especial, ¿por qué de repente son tan cercanos ahora? Al igual que los mejores amigos que hablan entre ellos sobre todo. De hecho, no hay nada malo en esto. La relación entre los dos en realidad no es mala. Junto con Rincey, se puede decir que pueden hablar de todo. Esta chica sabe mucho sobre cosas populares, por lo que Feiju a menudo le hace preguntas. Después de todo, ahora estamos en tiempos modernos. Dado que el joven maestro vive aquí, ella también debe aprender los hábitos aquí. Al ver a esas chicas vestidas, también siente que es hora de que aprenda algunas cosas relacionadas, como maquillaje, etc. Debo decir que es naturaleza de una niña amar la belleza. Incluso una chica hermosa como Feiju querría ser más hermosa. También es algo muy común. Por cierto, compañeros, ¿pueden atarme el pelo? No estoy seguro de esto. Por supuesto antes quería ver el cabello sedoso del compañero de clase de Feiju con otros peinados. El monitor de la clase caminó detrás de Feiju con una sonrisa, luego acarició suavemente el cabello de Feiju y comenzó. Lo ató con cuidado, y este comportamiento también atrajo a muchas chicas alrededor. Le pidió que se acercara y todos empezaron a charlar y a pelear. Hay que decir que Feiju no solo es extremadamente lindo en apariencia, sino también extremadamente flexible. Su cabello también es muy llamativo. Muchas chicas no envidiarán su apariencia, pero sí envidiarán mucho su cabello. Entonces, en ese momento, muchas chicas no pudieron evitar tocarlo en secreto, y luego me salí de control y comencé a elogiar todo tipo de cosas. Este tipo de escena no parece ser poco común entre las chicas. Es solo que los chicos tienen un poco de envidia. Solo mirarla con el cabello peinado y recogido es suficiente para ser amable y agradable a la vista, pero ahora está rodeada de estas chicas y ni siquiera pueden ver esto. Llega. Wow. Qué lindo. Súper lindo. Es tan suave realmente quiero llevármelo a casa. Ah. Después de escuchar estos diversos comentarios extraños, Feiju también se miró en el espejo con cierta confusión, las dos colas de caballo estaban separadas frente a él, mientras que el cabello en la parte posterior estaba atado en una bola, haciéndolo lucir un poco lindo. Un poco más animado de lo habitual, nada mal. Gracias. Está bien, está bien. Solo dejarme tocarlo así ya es la mayor recompensa. El líder del escuadrón también respondió con una sonrisa en ese momento. Mantenía su cabello corto por conveniencia y no podía cambiar su peinado, por lo que todavía envidiaba a personas como Feiju que tenían el cabello largo y liso. Pero incluso si tuviera el pelo largo, no sería tan bueno como el de otra persona. Después de todo, el monstruo, pertenecía a un monstruo, por lo que se sentía muy diferente. Después de conocer la identidad de Feiju, no sintió nada malo. En cambio, sintió un poco de envidia. Después de todo, los monstruos tienen una larga vida útil, ¿verdad? Puedes vivir mucho tiempo. Hay tantas cosas interesantes en el mundo y la vida de los seres humanos es muy corta. Es realmente inquietante. Pero también es interesante escuchar más anécdotas sobre monstruos. Al menos puedes saber algunas cosas comunes. Algo que es imposible que la gente sepa. Por cierto, ¿qué pasó con el niño de la última vez? ¿Me comunicaré contigo más tarde? Ese niño se refiere naturalmente a Hingsu y Jiu. El monitor no la ha visto desde que la conoció en la playa, pero el monitor nunca la ha olvidado. Me pregunto si todos los monstruos son así. Pero los dos monstruos que conoció eran muy lindos y encantadores, especialmente el pequeño. Aunque le dio un poco de miedo cuando quiso atacarla, su experiencia de vida también fue muy lamentable. Ya vivimos en nuestra casa. De verdad eso es genial. Después de escuchar esta respuesta, el líder del escuadrón ignoró la expresión algo deprimida de Feiju y mostró una sonrisa feliz. Dado que está dispuesto a vivir en su casa, significa que ha dejado de lado algunos de sus rencores. Vamos. Después de escuchar sobre ese tipo de cosas, me sentí muy lamentable. Aunque ella también era humana, después de escuchar lo que le pasó al hijo de Shizuzu, el pequeño miedo que había aparecido desapareció inmediatamente, dejando solo si, es pura angustia. Aunque su edad real es definitivamente mayor que ella, todavía parece una niña delicada y linda. Ella está a punto de encontrarse con ese tipo de cosas, no puede imaginar que si tal cosa sucede. Si esto me pasa a mí, ¿qué me pasará? Probablemente me volveré loco o incluso me suicidaré directamente. Simplemente no puedo soportar la presión de la desesperación. Pero que ella moleste al joven maestro todo el día me hace sentir muy incómodo. Después de todo, ella es un enemigo. ¿Quién sabe si tomará medidas contra el joven maestro en algún momento? Ajaja no lo creo. Xiaojou, Noiarasan, ¿de qué estás hablando? Sí, no lo entiendo en absoluto. Nada. Bien, ¿eh por qué es esto xn? Al verlos a los dos actuar así, todos naturalmente escucharon que les estaban ocultando algo, pero las chicas simplemente sonrieron y se quejaron, y en realidad no pasó nada. Está bien, es hora de clase. Chicos, por favor tomen asiento. Pero en ese momento, efectivamente era hora de clase. El profesor alto caminó hasta el podio y golpeó suavemente la mesa con la mano, haciendo que todos regresaran a sus asientos. Debo decir que a la hora de enseñar, la profesora. Su apariencia también influye. Aunque la clase es relativamente aburrida, debido a que la maestra es tan hermosa, la atención de la mayoría de los niños se centrará en ella. Pero si le piden que responda una pregunta, no podrá responderla. Si vienes, será miserable y recibirás un duro castigo. Entonces, en el curso que ella imparte, las calificaciones de los estudiantes son básicamente bastante buenas. En primer lugar, permítanme anunciar algo bueno aquí. Los niños estarán muy felices. Una niña muy linda será transferida a nuestra clase. OXN. Como era de esperar, después de escuchar las palabras de Kisaraj y Sae, todos los chicos de la clase excepto Aye gritaron emocionados. ¡Oh Dios mío! No mucho después de que Noyara-san se transfiriera aquí, otra chica muy linda se transfirió inesperadamente aquí. ¿Es esto un sueño? Aye suele estar en silencio, pero después de todo es excelente. A Rinco le gusta, así que lo aceptan. Noyara-san también lo conoce desde que era un niño, así que no hay nada que puedan hacer al respecto. Ahora por fin ha llegado otra belleza, es realmente genial. Aye también estaba un poco sorprendida. Esta parte de la historia no parecía haber aparecido en la trama original, pero si hablamos de los estudiantes transferidos en este momento, podría decirse. Pero lo siento, la siguiente noticia no es bien, Tiane, para ser honesto, si el maestro fuera un hombre, no podría evitar envidiarte. Adelante, Hinguji-san. Señor, es ligero, pero hay un pequeño brillo rosado en la cara y los ojos son extremadamente suaves. ¡Maldita sea! Mi nombre es Hinguji Kuechen, por favor dame tu consejo. La chica de cabello plateado parada frente al podio se inclinó levemente, sus movimientos parecían muy elegantes y cada movimiento que hacía estaba lleno del aura de una dama noble. Definitivamente no fue fingido, sino natural, lo que hizo que la gente lo soportara de un vistazo. No puedo evitar estar convencido. XN. Antes estaba muy emocionado. Los chicos que gritaban cuando vieron aparecer a Feiju, pero ahora no dijeron nada. Todos tenían una cara triste y miraban hacia adelante confundidos, y allá de noche. Es esta la diferencia en la vida. Todos los compatriotas varones no pudieron evitar pensar en secreto en sus corazones y luego no pudieron evitar suspirar profundamente. Si fueran los únicos hombres aquí ahora, es concebible que Aye definitivamente estaría dominada por sus hombres, sus hombres, sus hombres, sus hombres, sus hombres. Pero ese tipo de cosas sólo se pueden pensar ahora. Después de escuchar las palabras del maestro, todos se quedaron en silencio, incluso después de ver la impresionante apariencia de Jiui Chen. Ya no tienen la energía para considerar las cosas que están disponibles y las que no. No importa cuán hermosa sea la persona, sólo puede mirar desde el margen y ni siquiera te menospreciará. Compañero de clase, ¿podrías por favor darme este puesto? Ah. Está bien. Está bien. Aunque hizo preguntas, utilizó un tono autoritario. Sin embargo, después de que el compatriota del que estaba hablando reaccionó, inmediatamente se levantó y inconscientemente cedió su puesto a Jiui Chen, y Jiui Chen y no se sentó directamente, sino que miró hacia la puerta trasera. En ese momento, una sirvienta rubia que vestía uniforme de sirvienta trajo directamente una silla como todos los demás y luego la colocó frente a Jiui Chen. Señorita Jiui Chen, por favor tome asiento. Después de que la criada movió la silla con una sonrisa, de repente miró a Ie que la estaba mirando, luego le guiñó un ojo con una sonrisa y levantó el ojo derecho. Muy encantador y encantador. ¿Usted, no es usted la señorita Liz? Es realmente la señorita Liz. En serio, ¿por qué está Liz Chen aquí? Muchas personas en la clase reconocieron inmediatamente la identidad de la criada, incluidas algunas chicas. Después de todo, la tienda de té negro en sí no es un lugar inmoral. Está abierto tanto a hombres como a mujeres. También hay gente en ese lugar pacífico. A muchas chicas también les gusta ir allí, por lo que reconocieron la identidad de la chica de un vistazo. Porque fui contratada por la señorita Jiui Chen, pero aún abriré una tienda allí por favor, visita mi tienda de té negro cuando tengas tiempo. La animada doncella puso sus manos a ambos lados de su falda larga. El cuerpo se inclinó suavemente e hizo una reverencia perfecta, que se veía muy decente. La sonrisa en su rostro hizo que todos los que la vieron no pudieran evitar seguirlo, y su corazón se calentó. Está bien, está bien, pero esto es, ¿eh? Hablando de eso, Jinguji es. Sí, esta es una familia que hemos desarrollado en el extranjero, pero en el próximo periodo de tiempo serán compañeros de clase, así que llévense bien. Después de todo, este tipo de cosas no se pueden ocultar, por lo que Kisaragi Sae reveló directamente la identidad de Jiui Chen y, después de obtener su reconocimiento, los estudiantes de la clase comenzaron a gritar y susurrar. Aunque no es mundialmente famosa, esta familia es una familia local y bastante famosa aquí. Inesperadamente, la señora de la familia Jinguji vino aquí, e incluso habló con... Shiaoye buenos días. HMM tú también te has dado la vuelta. Por supuesto he estado teniendo problemas últimamente, así que por supuesto que tengo que estar más cerca de ti. Efectivamente, él todavía es suyo. Los estudiantes presentes no pudieron evitar suspirar. Habían empezado a acostumbrarse a este tipo de cosas. Incluso si no estuvieran acostumbrados, solo podrían aprender a acostumbrarse. De lo contrario, solo les haría sentir incómodos. Antes era difícil creer que él fuera el joven maestro de una gran familia, pero ahora que también se menciona a la dama mayor, es realmente difícil no creerlo. Si quiere recuperar los viejos tiempos, hagámoslo después de clase. Además, señorita Liz, puede irse ahora, tenemos que ir a clase. Kisaragi Sae también está confundida en este momento. Este estudiante parece bastante normal, ¿verdad? ¿Por qué siempre hay chicas lindas y temperamentales a su alrededor? ¿Es realmente tan especial? No puedo decirlo. ¿Eh? Señorita Kisaragi, no puede dejarme escuchar aquí. Quiero quedarme con el señor. XN. Ah, lo siento, lo dije mal. Lo que quería decir era quedarme con la señorita Jiwi Chen. Liz, quien lo dejó escapar, se cubrió la mejilla con timidez y luego lo dijo de nuevo en una manera retorcida. Pero hasta qué punto esta frase es cierta es una cuestión de opinión. ¿Está después de la escuela señor y de? Realmente ha estado sentado aquí todo este tiempo. Está vestido con un traje muy llamativo. Jeje, tengo mucha confianza en este vestido. Es un vestido muy lindo, ¿verdad? Después de escuchar a Aye felicitarla, Liz felizmente levantó la falda del uniforme de sirvienta con ambas manos, y luego se giró ligeramente como si un lindo elfo, lleno de una atmósfera animada y linda. Es cierto que es lindo, pero aún así llama la atención, y no deberías simplemente escuchar las palabras de Jiwi Chen. Aunque había muchos estudiantes alrededor que la miraban fijamente, ella llevaba una falda larga, por lo que no tenía que preocuparse por quedar expuesta. Pero Aye estaba un poco indefensa. Obviamente fue contratada por Jiwi Chen, entonces, ¿por qué siguió escuchando específicamente? Sus palabras, la boca de Jiwi Chen ya comenzó a hacer pucheros. ¿Eh? Es así. ¿Pero no es la señorita Jiwi Chen la esposa del señor I? Es mi prometida. X2. Tan pronto como escucharon esta frase, Feiju y Rinzi inmediatamente la refutaron directamente. Aunque era sólo una diferencia sutil, el significado era enorme. Bueno ella es mi esposa, cierto de ahora en adelante, sus palabras serán las mismas que las mías no importa. Pero por supuesto Jiwi Chen estaba muy feliz, e incluso se rió a carcajadas, muy feliz y feliz, jeje esposa esta palabra es tan hermosa. Está bien. A Liz no le importó, pero respondió con una sonrisa. Pero, de hecho, ella misma es una sirvienta profesional y puede transformarse hasta este punto. Ya no es fácil y ha estado encarnada durante muchos años. Como Tetera Fusang Chen, su fuerza es bastante buena. Ella es aún más competente en las habilidades de sirvienta. Si realmente quieres decirlo, de hecho, es posible que incluso Isashi Shisui, que es versátil en las tareas del hogar, no pueda compararse con ella. Definitivamente es la sirvienta más profesional. Por cierto, ¿por qué Jiwi Chen te reclutó para ser sirvienta? ¿No quieres abrir una tienda? Oye, oye porque quiero ver más al señor Ye así que le pedí ayuda a la señorita Jiwi Chen y también quiero comprar ropa y adornos lindos. Liz sacó la lengua lindamente, luciendo un poco. Se ve juguetona. Aunque el señor Ye ya tiene una prometida, ella también sabe que el señor Ye tiene varias amigas encantadoras así que no faltará a ella jeje. Pero también sabe que este tipo de cosas no sucederán. Cae del cielo pero ella necesita controlarlo ella misma, así que tiene que tomar la iniciativa. Aunque es un monstruo, también es una niña. No es muy buena para ganar dinero y no ha utilizado ningún método malo. Ella siempre se ha ganado el dinero, yo pasaba todo el tiempo comprando tiendas y juegos de té, e incluso mi propia ropa escaseaba. Pero las cosas son diferentes ahora. Una mujer quiere complacer su apariencia, y ya ha encontrado su propio lugar, así que naturalmente tiene que vestirse apropiadamente. Eso es todo, entonces ¿por qué no te conviertes en mi sirvienta? Buenas noches. Pero creo que Xiao Ji puede necesitar una linda doncella para ayudar aquí, así que será mejor que la ayudes. Ok. Después de que alguien sintió la crisis, inmediatamente cambió de tono. Liz también estaba muy feliz. Ser la sirvienta de la señorita Jiuchin era casi lo mismo que ser la sirvienta del señor Ide. Señorita Kisaragi usted está aquí. HMM, realmente se convirtió en su sirvienta. Kisaragi sae miró impotente a la persona frente a ella. Esta linda chica se ve muy bien educada, lo que realmente hace que la gente se sienta impotente. Aunque no está capacitada para tomar decisiones sobre la vida privada de otras personas, ver a una conocida suya convertirse en sirvienta de uno de sus alumnos, lo que aún la hacía sentir un poco impotente. Además, la tienda abría con menos frecuencia, por lo que también se redujo el número de veces que ella venía. Si es para ganar dinero señorita Kisaragi, úselo lentamente. Después de que Liz colocó una taza de té negro caliente frente a Kisaragi sae, se acercó un poco con una sonrisa y le añadió té al chico frente a Kisaragi sae. Cuerpo. Esta es la primera vez que te veo aquí, maestra. Sí, el té negro aquí sabe muy bien. Hace que la gente se sienta tranquila, ¿no? Kisaragi sae tomó un sorbo lentamente y entrecerró los ojos para saborear el sabor. Beber este nivel de té negro es realmente una especie de placer y el precio es bastante económico. Realmente no sé cómo llegó esta señora de ganar dinero, aunque no a ganar dinero per se. ¿Hay algún sentimiento? Siento que hace que la gente quiera hacer un escándalo. Entonces tu sentimiento es realmente diferente, pero ¿por qué estás solo esta vez? ¿Dónde están tus adorables chicas? Kisaragi sae volvió a tomar un sorbo de té negro, luego entreabrió los ojos y miró al joven frente a ella con una sonrisa. Sus labios rojos se movieron levemente, brillando con una luz maravillosa. Era encantadora y muy tentadora. De vez en cuando necesitó algo de tiempo personal. Todos van de compras. A todas las chicas les gusta ir de compras. Por tu tono, parece que ya no soy una chica. Hum. Punto 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 punto. Kisaragi sae no esperaba que el chico frente a él respondería tan directamente, por lo que se quedó en silencio. La expresión de su rostro se puso rígida de inmediato y las comisuras de su boca comenzaron a temblar incontrolablemente, e inmediatamente quiso sufrir un ataque. Incluso fuera de la escuela, ella sigue siendo su maestra. No soy muy buena hablando. Se debería decir que una mujer madura y encantadora como la maestra es una mujer. Tiane, en el futuro, simplemente digan las palabras juntos, de lo contrario la gente no podrá malinterpretar. No estoy feliz y tampoco estoy enojado. Kisaragi sae simplemente siente que no tiene energía ni donde usarla, y se siente un poco impotente. El estudiante frente a ella siempre parece ser más maduro que ella en algunos aspectos. No puede cambiar, han pasado décadas. ¿Te ves tan bien después de más de diez años, qué sabes? Kisaragi sae no pudo evitar poner los ojos en blanco y luego sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Aie suspiró levemente y luego bebió el té frente a él como si suspirara. Lid también se hizo a un lado con naturalidad, llenó la taza con té negro y luego lo esperó con ansias. Mirando a Aie, debe estar pensando, ¡guau! El señor Ie es tan asombroso y maduro. Algo como eso. Kisaragi sae miró fríamente y no pudo evitar suspirar levemente. Este chico tiene tantas maneras de conquistar mujeres. No es de extrañar que haya tantas chicas lindas a su alrededor. Al principio pensé que era un accidente, pero parece que él mismo debe haber estudiado deliberadamente en esa área en secreto. Pero después de todo, esto es asunto suyo y no tiene nada que ver con ella. La señorita Liz parecía haber quedado completamente enamorada, mirando al estudiante con una mirada de admiración, ¡Oh! Este es realmente un método poderoso. Si tuviera este método, no tendría que preocuparse por encontrar novio. Saeki Saragi ya tiene 28 años este año y su edad sin novio es equivalente a su edad. Aunque pensaba que era bastante guapa y tenía buena figura, fue una lástima que nunca encontró a la que le gustaba. Puede que haya sido un poco estricta en el pasado. Después de todo, ella quería ser maestra, así que era un poco rígida. Ella pensó que si salía, tendría que casarse o algo así, por desgracia, aunque esta idea no ha cambiado ahora, la realidad parece que no es tan fácil conocer a alguien con quien puedas pasar toda la vida. Liz, toma otra copa no serás demasiado codiciosa. De ninguna manera. Bueno, sería genial si algún día ella pudiera ser como estos niños y estar con su hombre. Ya ha pasado la edad para contraer matrimonio, lo cual es realmente problemático. Oh, pensando en estas cosas. Si dices eso, siempre siento como si realmente me estuviera haciendo viejo. Es mejor no pensar en eso. Si no puede encontrarlo, no puede encontrarlo. Puedes vivir una vida miserable como esta. Tomemos una copa. Está bien señorita Hingsuijiu. ¿Cuándo apareció otro? Kisaragi Sae no pudo evitar secarse los ojos. Ella simplemente cerró los ojos por un momento y lo disfrutó. ¿Entonces alguien apareció aquí de repente? Y ella es una niña muy linda. Sin embargo, esta chica se sentó directamente en el regazo del estudiante de enfrente, y luego puso sus manos alrededor de su cintura, esto. ¿Cómo llegaste? Estoy aburrido en casa, dijo. El tono frío combinado con el lindo hábito de la boca formó un contraste y una ternura muy obvios, lo que hizo que la gente se sintiera única y encantadora. Esta niña es realmente muy linda. Pero. Tiene, incluso si tomo medidas contra Lindsay y los demás, lo admitiré, pero por favor no pises los cables de alto voltaje. Sería difícil para mí hacerlo si uno de mis los estudiantes eran así. La maestra, que nunca antes había tenido nada que decir sobre la feminidad de Aye, finalmente no pudo evitar hablar. Él. Es bueno ser popular entre las mujeres. También es una cuestión de ética personal para mí ser despreocupado, y esas chicas no tienen nada que ver con eso. Opinión, pero es mejor no tocar a este tipo, es fácil meterse en problemas y ella no quiere que ese tipo de persona aparezca entre sus alumnos. Esta chica es realmente muy atractiva, como una linda marioneta, con piel suave, una cara delicada con un poco de grasa de bebé y ojos rojos brillantes. No parece una niña normal y corriente. Pero precisamente por eso es más fácil seducir a los fans menores. Maestra, ella es mayor que yo. El maestro sabe que tienes fatiga estética, pero no puede tener razón, ¿eh? Dicho por una persona mayor. Punto 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 punto. Mirando a Aye frente a él con una sonrisa impotente, así como a la niña haciendo un gesto de V en su mano, y la curva ligeramente orgullosa de su boca, Kisaragi Sae sentí que su cabeza estaba un poco, le duele. Aunque parecía realmente falso, inesperadamente sintió que ninguno de los dos parecía estar mintiendo. Pero no importa cómo mires a esta niña, parece varios años más joven que él. ¿Cómo pudo ella olvidarlo? Hay todo tipo de maravillas en el mundo, no se puede decir que sea falsa, ¿verdad? Aunque este es el caso, por favor muestra algo de moderación en la superficie. Después de todo, muchas cosas en esta sociedad se basan en la apariencia superficial. Saber, ¿qué sabes? Kisaragi Sae observó con cierta impotencia mientras ponía su mano sobre la cabeza de Shizuzu y la acariciaba suavemente, como un hermano tratando a su encantadora hermana. Aunque esto parece una escena inocente, el propio Aye es un playboy y las chicas que lo rodean son mejores. Además de este, ¿cómo no dejarla pensar de manera torcida? ¿Es esto lo que tu maestra, dijo? Bueno, la maestra, Kisaragi Kisara Sensei. ¿Más grande que el pene de un gato, es tu tipo? Está bien, me gusta bastante. ¿Qué pasa con el mío? A mí también me gusta. Eso es bueno. Bromear a un maestro es un pecado grave. Estas dos personas hablaron de este tipo de cosas frente a ella. Está bien, solo estoy exponiendo los hechos. Creo que debería haber bastantes hombres confesándose a sus profesores todos los días. Esa es la trama de la novela, ¿verdad? En realidad no hay tanta. Eso significa que todavía sucede de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, ¿estás dudando de esto? Quizás porque la conversación era sobre ella misma, la maestra volvió a su calma habitual, ganó su propio margen y comenzó a lidiar con ello en un tono relajado. Miró hacia el lado de Aye, la linda chica llamada Hingsu y Jiuno parecía tener mucha apariencia. Ella simplemente se sentó en su regazo obedientemente sin ningún movimiento, como una marioneta real. Sería bueno si te quedaras como una hermana y no habría ningún malentendido. Por supuesto, eso no quiere decir que sea bueno. Simplemente sentarse en el regazo de un niño a plena luz del día es suficiente para hacer reír a la gente. Eso no es cierto. Por ejemplo, quiero confesarle al maestro. Nunca había oído una confesión tan tranquila, así que olvídalo. Kisaragi sonrió y agitó la mano, sin tomarse el asunto en serio. Aunque Aye tampoco se lo tomó en serio. Continuó bebiendo un sorbo de té y luego lo dejó. Pero la niña puso la taza, yo la recogí y comencé a beberla directamente. ¿No es esto bueno? El hecho de que esté tranquilo por fuera no significa que sea el mismo por dentro, ¿verdad? Los latidos de mi corazón casi saltan a 180 latidos por minuto. ¿Quieres llamar a una ambulancia por ti? Por favor, pídele también a una dama ángel vestida de blanco que me trate. Los dos acaban de tener una conversación nutritiva y sin sentido. Originalmente, Kisaragi Sae no habría dicho mucho, pero descubrió que hablar con este estudiante era bastante interesante. Tienes una gama muy amplia de pasatiempos. No solo no hay restricciones en tu apariencia, sino que tampoco hay restricciones en tu ropa. Está bien, siempre y cuando sea lindo. Aye sonrió y dijo algo que no debería salir de la boca del héroe, y luego continuó sonriendo y tocando la cabecita de Shizui-Hyu, y Shizui-Hyu ya no lo hizo. Ella no se negó. Ella simplemente dejó que él la tocara así, pero su rostro se puso un poco rosado, todo esto se vio en los ojos de Cie. Olvídalo, yo, como profesor, solo puedo hablar de ti hasta ahora. Yo, sí, no esperaba que estuvieras aquí hoy. Parece que la señorita Liz es bastante encantadora. Oye, oye la señorita Chakun está bromeando. Después de escuchar el cumplido del visitante, Liz inmediatamente se sonrojó y comenzó a torcer su cuerpo, luciendo muy feliz. Si fuera un cumplido ordinario, naturalmente no estaría tan feliz, pero escuchar a alguien decir que Aye vino debido a su encanto la hizo tan feliz que se reiría sin parar durante tres días. Esto no es una broma, es solo digo la verdad o, por cierto, la señora Shizui-Hyu también está bien. Mantente a salvo, dijo. Hyu-Shizui obviamente reconoció a esta chica. Era una humana, pero sorprendentemente valiente. Cuando la vio usando el poder de un monstruo, no mostró disgusto en sus ojos. En cambio, su experiencia de vida lo conmovió en pedazos. Es una mujer extraña. Ja ja ja, este hábito oral es tan lindo. Respecto al hecho de que vio a Hinsui sentado en el regazo de Aye durante mucho tiempo, al líder del escuadrón no pareció importarle en absoluto. En cambio, sonrió y lo ignoró con naturalidad. Bueno, después de todo, Shizui-Hyu era así antes, y con su extraña personalidad, sin importar lo que hiciera, no haría que la gente se sintiera rara, ¿verdad? Tú eres igual, un poco lento. ¿Ah? Después de escuchar las palabras de Hinsui-Hyu, el líder del escuadrón parpadeó confundido. Ella no entendía muy bien lo que quería decir esta pequeña monada. Pero ella no sabía que ahora parecía un poco tonta. No esperaba que tú también tuvieras cierta amistad con Tiane. No lo había notado antes. Eh. Tal como tal como tal. Maestro Kisaragi. Después de ver al maestro de la clase sentado frente a Aye, la sonrisa del maestro de la clase que todavía sonreía felizmente se endureció gradualmente. Cuando llegó atrás, no pudo evitar gritar. Eh. ¿Por qué está el maestro aquí? Aquí. Y ella acaba de decir que ella y Tiane Junio, ¡Guau! No. Tengo una buena relación contigo personalmente, y de vez en cuando vengo aquí a tomarte con ella, pero esta es la primera vez que te veo, maestro. Tian, Tiane Jun. No digas palabras tan innecesarias en este momento. El líder del escuadrón se sonrojó y trató desesperadamente de detener a Aye con sus ojos, pero la otra parte estaba básicamente ciega, e incluso silenciosamente le extendió el pulgar, ¡Qué pulgar! Tengo muchas ganas de romperle los dedos. Tal vez simplemente me lo perdí. Después de todo, me gusta presentarme cuando no tengo clases y he estado muy ocupado recientemente, así que no aparecí. Eso es todo. No es de extrañar. Me enteré de este lugar recientemente. Si lo hubiera sabido, debería haber venido antes. Oye, oye señor Ye siempre puedes venir en el futuro mientras esté aquí, definitivamente te recibiré. Liz le sonrió a Aye, e incluso caminó directamente detrás de él de forma natural. Le dio unos golpecitos suaves en la espalda. Pocas veces. Una mirada tan natural hizo que Sae Joe no pudiera evitar mirarla, cuando se convirtió esta tienda de té negro en una tienda con un servicio de limpieza dedicado. Por desgracia, como profesor, debería estar feliz de ver a mis alumnos tan populares, pero no puedo estar feliz pase lo que pase. Siempre siento que le enseñé personalmente a un cabrón, suspiro, probablemente no te enseñe esto, ¿verdad? Esto es realmente demasiado. Aunque soy un poco despreocupado, no debo ser un cabrón, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre un cabrón y un mujeriego? Es una diferencia enorme. Nunca sentí que le había fallado a ninguna chica que me gusta. Si no puedes amar a la chica que te gusta de todo corazón, ¿eso significa que no te arrepientes? De ninguna manera, ¿quién me hizo tan bueno? Soplo. X4. Después de escuchar su alarde, las mujeres presentes no pudieron evitar estallar en carcajadas. Incluso Hinshuijiu, que estaba en los brazos de aire, no pudo evitar agachar la cabeza, dejando que su flequillo bloqueara sus ojos y no pudiera verla. Expresión, pero se podía ver por su cuerpo ligeramente tembloroso, que probablemente ya no podría contenerlo más. Este chico es realmente insensible. Bueno ya que eres tan bueno, entonces no decepciones a esas chicas. X4 sonrió y sacudió la cabeza, luego miró a las chicas que la rodeaban y sonrió impotente. Lo que acaba de decir sonaba como si estuviera un poco enojada. Pero, en realidad, ella no sintió nada. Cuanto más ingresa a la sociedad, más claras serán algunas cosas. Un buen hombre siempre estará rodeado de un grupo de buenas mujeres. Aunque la ley estipula la monogamia, este tipo de cosas es sólo un cambio en cien años. De hecho, los seres humanos han continuado durante miles de años. Ella no creía que hubiera nada malo en este tipo de cosas, siempre y cuando les gustara, fueran específicos o no, siempre y cuando a la otra parte no le importara. Y no importa cuán dedicado sea un hombre, si no tiene ninguna habilidad, ¿qué sentido tiene? Entonces, hombres, es mejor ser capaces. Sí, lo sé. Ayer respondió algo casualmente, luego bajó la cabeza y apoyó suavemente su barbilla en la cabecita de Jingsu y Jiu, como si estuviera durmiendo profundamente, pero una reacción tan fuera de lo común, pero hizo que todas las chicas presentes sintieran una sensación de confianza. Inexplicablemente. Incluso Jiu se sintió así. Obviamente sentía que tenía más experiencia, pero por alguna razón, frente al niño de 16 años, me sentí un poco impotente. Fue una declaración tan casual, pero hizo que la gente sintiera que hablaba muy en serio. Es tan bueno, yo también quiero que el señor Yen me abrace así. Liz miró a Shizui Jiu con algo de envidia. Era muy pequeña y se la podía abrazar con tanta naturalidad. Fue grandioso. Incluso para los de afuera, se sentía como un hermano hacia su hermana, de manera muy natural. Pero si la estuvieras abrazando, no se sentiría tan natural, jejeje ese sentimiento debería ser muy cómodo. Ya que la señorita Liz está tan feliz, también podría decirle al señor Tiane no creo que él se negará. Bueno, bienvenido. ¿Eh? ¿Por qué estás tan avergonzada por esto? A pesar de que dijo eso, Liz sostuvo sus pequeñas mejillas entre sus manos, luciendo muy tímida, pero mirando a Aye con gran expectación, sus ojos brillando con deseo. Obviamente, no hay necesidad de explicar lo que realmente quiere decir. Tos. Parece que no soy muy adecuado para quedarme aquí además, déjame decirte, aunque estas son tus propias decisiones, es mejor tomarlas en privado, mientras hay invitados vigilando allí después de toser levemente. Se puso de pie, sonrió y consoló a Aye y a los demás por última vez. Cuando dijo la siguiente parte, volvió los ojos y miró al hombre y a la mujer que acababan de entrar por la puerta. Obviamente, este tipo de cosas sucedieron en privado. A nadie le importará si lo haces ahí abajo, pero después de todo, esta es una tienda de té negro sería. Sería mejor que la dueña de la tienda se contuviera un poco. ¿Ah? Oh, está bien bienvenido por aquí, por favor, ¿eh? Litchie, que estaba a punto de acercarse para dar la bienvenida a los invitados, de repente se detuvo y luego miró a las dos personas frente a ella con cierta confusión, frunciendo ligeramente el ceño, estas dos personas, la persona que venía era un hombre y un mujer, y el hombre era un hombre apuesto de mediana edad, vestido con traje, con cabello negro brillante, sus ojos son muy gentiles, su temperamento es muy pacífico y parece ser fácil hablar con él. En cuanto a la mujer, es un joven rubio que viste ropa preciosa. La niña parece tener aproximadamente la misma edad que Shizuzu y también es muy linda. Tiene cara de chica occidental. Parece una muñeca, muy delicada, pero su rostro es inexpresivo y se ve muy fría. Parece que debería. Es como la combinación de un mayordomo y una joven, un amable mayordomo y una linda y delicada joven. Es una combinación rara pero normal. Jaja señorita Yu, ¿qué hay de estas personas? Punto punto punto. Respecto a las palabras del mayordomo, la inmadura chica rubia no me respondió rápidamente, sino que miró en silencio a las personas frente a ella, y sus expresiones también eran variadas. ¡Qué niño tan encantador! Esta es idea de Saiu Ayu. Este tipo de ternura exquisita no es peor que la de Shizuo Yu, y su temperamento es un poco frío, pero le da a la gente una sensación de tranquilidad. Pero las expresiones de Shizuo Yu y Liz no eran tan buenas. Especialmente Hinshu y Yu, cuando vio aparecer a estas dos personas, sus ojos se pusieron extremadamente serios. Sus ojos rojos estaban llenos de solemnidad en este momento, mirando a estas dos personas, especialmente. Es la chica de aproximadamente el mismo tamaño que ella, podría ser. Entre las personas presentes, ayer era probablemente la más tranquila. Incluso ahora, todavía parece un poco perezoso y apático, como si esta chica no le interesara en absoluto, lo que hace que Sai se sienta un poco aliviada. Aunque puede estar algo interesado en esta niña llamada Shizuo Yu Sashi, después de todo, ella probablemente no sea una niña genuina, y aún pueden interactuar normalmente desde un punto de vista legal. Sin embargo, veo que no tiene ningún interés en esta nueva chica. Se sintió aliviada de que la chica que apareció estuviera interesada. Sería realmente malo si realmente se interesara después de ver a una niña. Esperaba que no hubiera tal persona entre sus alumnos. Olvídalo. Si no pasa nada, vámonos esta sociedad todavía necesita que los jóvenes lo experimenten por sí mismos, ¿eh? No vayas allí, dijo. ¿Cuándo llegó este niño aquí? Zuo bajó la cabeza y miró a la pequeña niña de cabello verde frente a él con cierta curiosidad. Claramente todavía estaba en los brazos de Tiane en este momento, ¿por qué apareció de repente aquí? Este es, maestro. Por favor, retroceda rápidamente. El monitor, que también estaba un poco sorprendido, reaccionó repentinamente y luego mostró una expresión nerviosa. Justo ahora vio a Hinshu y Jiu convertirse en un charco de agua y luego apareció frente a la maestra. Pero debido a esto, ella lo había visto antes, así que no le sorprendería. ¿Pero por qué haría esto? Es aterrador. Las dos personas frente a ella son enemigas. ¿No el poder demoníaco no es débil señorita Jiu, está interesada? El hombre de mediana edad miró a Hinshu y Jiu, quien de repente apareció frente a él con interés, con los ojos llenos de diversión. Un monstruo tan poderoso es realmente raro e interesante, pero ¿por qué el chico de la familia Tiane parece tener un sentimiento extraño? ¿No? Debería ser mi propio malentendido. Normalmente, es imposible que un niño así lo haga sentir así. Parece que ha estado muerto por mucho tiempo y aún no se ha recuperado. ¿Ah? Yo, Hinshu y Jiu, ¿qué te pasa? Xi se dio la vuelta y miró al líder del escuadrón con cierta confusión, y luego miró a la niña frente a él con cierta confusión. ¿Por qué de repente parecía tan seria? Debido a la diferencia de altura, Xiao podía ver claramente a Shizhu y Jiu. Su expresión era muy solemne, para nada como la expresión compleja que debería tener a su edad. Bueno, casi lo olvido, puede que en realidad no sea una niña. ¿Por qué los dos se ven así, eh? Escudo del espíritu del agua. Hinshu y Jiu gritó con una voz rara. Frente a ella, apareció de repente un espejo hecho de agua. Era cristalino y translúcido y parecía muy delicado. Pero en ese momento, cuando estaba un poco confundida, frente a su vista, apareció de repente una pequeña figura dorada. ¡Guay! Una voz como la de una bestia ordinaria salió de la boca de la chica rubia hace un momento. Se veía completamente diferente de la linda apariencia que tenía antes. Ella quedó atónita en el acto, mirándolo a medias. La chica rubia que estaba a punto de morderle el cuello, eh. Se sentó en el suelo inconscientemente, sus piernas temblaban constantemente. ¿No es esto, un sueño? Parecía un miedo proveniente de lo más profundo de su alma. En su corazón, todo su cuerpo parecía estar paralizado por la electricidad y su cuerpo temblaba violentamente. ¿Qué clase de monstruo es esta chica? Frente a ella, la chica rubia no solo se volvió muy feroz en apariencia. Y el cuerpo voló directamente por el aire. Para un maestro, este tipo de fenómeno sobrenatural debería haber sido considerado desde una perspectiva científica, ya sea magia o algo así, pero lo que sentí hace un momento sintiendo, pero no tengo ese tipo de pensamientos en absoluto. Zorro de nueve colas, un monstruo aterrador, dijo. Los brazos de Hiushisui temblaban en este momento y ella se aferraba frente a Sae. Con su propia fuerza, podría evitarlo, pero ahora tiene una razón por la cual no puede evitarlo, este monstruo, en realidad es mucho más fuerte de lo que imaginaba, no puedo aguantar más. Estallido. El sonido de un espejo roto sonó de repente y el cuerpo de Hiushisui fue expulsado directamente sin ningún obstáculo. Luego, ferozmente, cayó contra la pared de la tienda de té negro. Afortunadamente, en el momento antes de caer, su cuerpo también se convirtió en agua y se extendió, y luego rápidamente se juntó, con la boca ligeramente abierta, luciendo como si estuviera un poco agotada. Parece grande. No la lastimará, pero ni siquiera puede bloquear el golpe del oponente. La brecha es realmente demasiado grande. Maestro. Pero ahora no es el momento de lamentarse por esto. El líder del escuadrón ya gritó desesperado. Shizui fue rechazada durante mucho tiempo, pero Zen permaneció allí y el espejo ya no está. Su cuerpo está lleno de ternura humana. La piel no puede resistir el golpe casual del oponente. Y la chica rubia no parece querer parar. Aunque este no tiene poder, pero al ver la comida tan cerca, no hay razón para no darle un mordisco. Ayuda, ayuda. Mirando esa linda carita que se acercaba cada vez más, sentí que mi corazón latía tan rápido que estuvo a punto de explotar. Demonio. Ella quiere comérsela, ¿quién vendrá, quién la salvará? Te dije que no presumas, y si te encuentras con alguien, trata de protegerte. Pero en ese momento, una voz tranquila vino desde un lado. Sin embargo, esta frase no estaba dirigida a Shih. Lo siento, maestro, pero ahora no pasa nada, no se preocupe. Aye caminó lentamente frente a Zih y luego se puso en cuclillas, como si estuviera pasando el tiempo, pero sus ojos ya no tenían la sensación de alegría. Zorro de nueve colas, cara blanca y cabello dorado. Realmente se ve lindo. Es una lástima que sea demasiado pequeño. Sin mencionar a Liz, incluso Sae, que cayó al suelo, se quedó sin palabras. Es ahora el momento de decir tal cosa. Hay ventajas en ser pequeño. XN. Bueno, hay personas que realmente se preocupan por este asunto. Zen se quedó sin palabras. El miedo en su corazón de repente se convirtió en impotencia. ¿Es esto, algo especial? ¿Como monstruo o algo así? Justo ahora, Hinshuijiu fue golpeada en un charco de agua, pero aún podía parecer como si nada hubiera pasado. Este tipo de cosas era como una fantasía, pero sucedió. Ella todavía sabía la diferencia entre los sueños y la realidad. Además, Tiani acaba de decir algo sobre esta chica. Parecía que oro o algo así era muy complicado y no podía recordarlo con claridad, pero las últimas tres palabras eran muy claras. Zorro de nueve colas. ¿Es un monstruo? Zen no pudo evitar tragar saliva. Ella era una adulta. Aunque por un tiempo se sintió inaceptable por este tipo de cosas, también supo ver la realidad con claridad. Parece que estos dos lados realmente no son humanos comunes y corrientes. Maestro Kisaragi. ¿Estás bien? Bueno, está bien, pero esto es... No lo sé muy bien, pero deben ser monstruos. Youkai, podría ser ese Amurasan, hay uno también, No, no. Solo soy una persona común y corriente. Después de ver la mirada enredada en los ojos del maestro, el monitor rápidamente agitó su mano. La gente común como ella es considerada monstruos. Este malentendido es demasiado grande. Eso es todo, pero Tiani. Mirando la apariencia tranquila de Aye, no parece una persona común y corriente en absoluto. Lord Tiani, debería ser un asesino de demonios, ¿verdad? El monitor dudaba un poco en decirlo. Después de todo, se trataba de la privacidad de las personas. Pero el problema era que ahora la profesora parecía muy inquieta. Tenía mucho miedo de que pudiera haber algo mal en su corazón. Esto no es algo de lo que ella esté hablando, es algo que ha experimentado personalmente. Es imposible entenderlo sin experimentar el horror de primera mano. Era un sentimiento de miedo a ser reprimido por una persona absolutamente poderosa. Antes de eso, no podía hacer nada más que ver su vida en manos de otros. Por supuesto, Shishui-Hyu no tenía intención de matarla. Solo quería tomarla como Ren. Aunque odia a Demon Slayer, no iría tan lejos como para atacar a una chica común y corriente, sin mencionar que ella fue muy amigable al principio. Pero incluso así, el líder del escuadrón todavía se sentía un poco asustado. La razón por la que estaba así era porque la experiencia de vida de Hinshuihiu la conmovió y sus sentimientos de lástima superaron su miedo. Pero los profesores son diferentes. Esta mujer debería ser, un zorro de nueve colas. Obviamente, ella solo quería comérsela directamente. La otra parte obviamente no es como la señorita Shishui-Sashi, quien lo probará primero. Aunque se ve linda, esta pequeña loli es definitivamente cien veces más peligrosa. El asesino de demonios, resulta que realmente existe. Zen no pudo evitar abrir un poco los ojos y miró a Aye sin comprender. Monstruos, asesinos, etc. Originalmente pensé que eran cosas de mitos e historias, simplemente inventadas para engañar a la gente, pero no esperaba que realmente existieran. Etc. Las dos chicas transferidas de la clase parecían tener un sentimiento inusual. ¿Podría ser que también fueran monstruos o exorcistas? Ah, pregunte por qué había tanta conmoción aquí. Resulta que ha llegado un invitado distinguido, pero parece que este invitado no conoce muy bien la etiqueta. Frente a Tamamo de rostro dorado y cabello blanco, uno de los tres monstruos de neón, el resultado sigue siendo no es muy diferente de los monstruos ordinarios de bajo nivel. Es casi lo mismo que un monstruo o gato descortés. No me confundas con esta bestia irracional, ella se parece más a ti y solo sabe resolverlo con fuerza. Habla de Kao Kao, Kao Kao está aquí. Tan pronto como pensó en esto, las figuras de Fei-Hui-Hui Chen ya habían aparecido en la puerta, ligeramente separadas por cierta distancia, bloqueando la salida para el hombre de mediana edad y la niña rubia. Aunque dijeron palabras poco armoniosas, los dos sacaron sus armas al mismo tiempo en un entendimiento tácito. Y esta vez, Sae también confirmó nuevamente. Justo como la plantilla estándar, orejas de gato blancas aparecieron de la nada, sosteniendo una delicada espada larga reflectante en su mano. Parecía un demonio gato, mientras que el otro conjuró un libro púrpura flotante de la nada. Era como magia, y también llevaba un precioso traje de lolita gótica en blanco y negro, que era diferente de su uniforme escolar anterior. Efectivamente, es así. Hum. La maestra también está aquí. ¡Qué gato tan lento! Solo ahora me doy cuenta de que es demasiado lento. Quiero que te ocupes de ello. Estamos realmente tranquilos. Parece que realmente nos han subestimado. ¿Los pequeños monstruos han olvidado el miedo del pasado? Parece que es hora de que recuerdes el pasado. Al ver a las chicas a su alrededor charlando solas, obviamente no las tomaron en serio. Incluso el hombre de mediana edad, que siempre había parecido muy amable, no pudo evitar confundirse en ese momento. Una mirada feroz en su rostro. Para empezar, no era una persona amable, y su apariencia y personalidad actuales solo se vieron levemente afectadas al tragarse a un hombre rico y absorber su conocimiento moderno. Por supuesto, un alma humana aún no puede afectarlo. Simplemente se siente como si sintiera algo interesante después de absorberlo. Pero esto no significa que estos monstruos débiles puedan ser tan físicos con él. Es un chico borracho. El apuesto hombre de mediana edad de repente ejerció fuerza sobre sus pies y luego desapareció en un instante. El lugar donde se hundió originalmente en un gran pozo con un radio de más de un metro. Todos sintieron que sus corazones latían violentamente en este momento. Al ver su figura desaparecer, no pudieron reaccionar en consecuencia y ni siquiera pudieron mover sus cuerpos. O la velocidad es bastante rápida e incluso puedes seguir el ritmo a este nivel. Gato, ya veo, ¿eres el demonio gato de la familia Tiane? ¿Tu poder realmente supera mis expectativas, señorita Yu? ¿Míralo qué tal esto? Al ver al demonio gato que de repente se paró frente a ella, Shuten Doji no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente. Aunque el poder del demonio era bastante bueno, esta velocidad realmente estaba fuera de su alcance. El poder demoníaco debería estar en un cierto nivel. Se puede ver que este demonio gato no es muy mayor y no tiene sensación de envejecer. De hecho, es bastante bueno tener tanta fuerza. Guay. Por primera vez, un ligero chillido salió de la boca del zorro de nueve colas. Era muy lindo, tal como se veía, pero sus ojos estaban llenos de violencia. Sus ojos estaban fijos en Feiju, como si estuviera a punto de morderla hasta matarla en cualquier momento. Jaja parece que te gusta mucho, así que déjame el resto a mí. Después de decir eso, Shuten Doji miró directamente a su alrededor, con un arco juguetón en la comisura de su boca. Es realmente interesante, ahora el mundo se está desarrollando y progresando muy rápidamente, y están sucediendo cosas interesantes una tras otra. Es solo que las cosas que no deberían existir aún no han desaparecido. Si ese es el caso, entonces depende de él matar a todos los malditos demon slayers. Mátalo. Realmente me están subestimando por dejar que Kata enfrente sola, así que intentémoslo, eh. Está bien, ahora es el momento de los hombres, Xiaojiu, déjame salir y charlar con este tío por un rato. Tú proteges al viejo maestro y a ti, ¿eh? ¿Por qué es así? La voz originalmente arrogante y fría inmediatamente se volvió linda, e incluso tenía un tono coqueto, lo que hizo que tanto el monitor como la maestra se sintieran un poco y que... Es realmente apropiado que tú y yo hablemos entre nosotros en este momento. Sé bueno, todavía es un poco difícil para Fe y Hu lidiar con ella sola ahora. Deberías ir y ayudar. Oye, ya que Xiaojie dijo esto, no hay nada que podamos hacer. Aunque recuperó su tono frío, los ojos de Hu y Chen también se volvieron mucho más serios. Tenía absoluta confianza en Xiaojie. Como Xiaojie lo dijo, este debe ser el caso. ¿O el niño de la familia Tiane está listo para pelear conmigo solo? No sé de dónde sacaste el coraje, pero yo, puff. Auge. Quién sabe, de todos modos, no lo dio a Liang Jingu. Si tienes algo que decir, adelante y dilo. A Ye miró la enorme casa vacía frente a él y a Xu Tendohi, que había sido expulsado. En cuanto a la casa de Liz, deberíamos pagarla más tarde. No tenemos mucho tiempo para hacerlo ahora. Pensando en ella. Pensando en esto, todo el cuerpo de A Ye inmediatamente se convirtió en una luz dorada, y luego salió rápidamente como un destello de luz, dejando solo a las chicas que comenzaron a competir seriamente y a las mujeres atónitas. Mi, mi casa. Solo cierto pobre comerciante se ha envejecido, con una mirada de desesperación en los ojos. No necesito tu ayuda. ¿Crees que perderé contra este tipo de mujer? No mucho después de que Ye se fue, naturalmente solo las chicas de antes quedaron en la tienda de Liz, y el único enemigo era el zorro de nueve colas. Pero después de que Ye se fue, Fei-Hu rechazó directamente la ayuda de Ji-Hui Chen. Era solo un zorro. Para no preocupar al joven maestro, no lo refutó, pero no quería que esta mujer la ayudara en absoluto. No creo que puedas ganar en absoluto. Tú. En comparación con el zorro de nueve colas frente a ella, la atención de Fei-Hu parecía estar más centrada en Ji-Hui Chen detrás de ella. Bueno, por favor ten cuidado, uf, mi tienda. La pobre dueña de la tienda todavía está angustiada, pero incluso ella sabe que ahora ya no es el momento de preocuparse por esas cosas. Liz se paró frente a Sae y Yu con lágrimas en los ojos. Aunque su fuerza no era comparable a la de los otros tres presentes, no podía hacer nada en este momento, ¿verdad? Ouch. Tama Momae todavía dejó escapar un rugido bajo. Aunque era un poco lindo porque venía de ella, la presión contenida en él era imposible de ignorar. Realmente merece ser uno de los tres grandes monstruos de Neon. Aunque Fei-Hu acababa de decir con confianza que no necesitaba ayuda, de hecho, todavía sentía una presión obvia. Si fuera antes de volver a encontrarse con el joven maestro, tal vez ni siquiera sería capaz de resistirse. Guay. Pero en este momento, Tama Momae de repente rugió y luego su cuerpo brilló rápidamente. A los ojos de Sae y los demás, ella desapareció del lugar en un instante. Esta velocidad aterradora les hizo sentir que era como si le hubieran colocado el cuello frente a ella. No había absolutamente ninguna posibilidad de contraatacar. Solo podía dejarla morderlo y saborearlo. Eres una bestia irracional. Si quieres pelear, te acompañaré. Pero I-Hu empujó directamente hacia adelante y usó su anzuna para bloquear firmemente el ataque de Tama Momae. Las dos figuras se entrelazaron rápidamente, luchando entre sí de un lado a otro. Por un momento, nadie pudo. No hay nada que nadie pueda hacer. Pase lo que pase, Fei-Hu tiene su propio espíritu de lucha. Si se resolvió tan fácilmente, ¿cómo podría convertirse en la espada Fei de la familia Tiane? Oye, no esperaba que la fuerza de este gato maloliente hubiera mejorado mucho. Al ver a Fei-Hu pelear con tanta valentía, Hiu-Michen no pudo evitar chasquear la lengua. Aunque su progreso reciente sigue siendo bueno y puede sentir que hay una clara diferencia con respecto a antes, todavía no tiene el control total. Bueno, pero no esperaba que este gato montés se volviera tan fuerte, ¿es realmente lo mismo que Xiaoye? En realidad. Ese pervertido Xiaoye. Pervertido. Controlador de gatos. No hay ningún cambio en la expresión en la superficie. Hiu-Michen ya ha regañado a alguien de adentro hacia afuera en su corazón. Aunque no es necesariamente cierto que uno pueda volverse más fuerte a través de ese método, si se trata de Xiaoye y esa gata coqueta, no debería haber ningún otro método. Pero es realmente extraño. ¿Hay realmente algo especial en el cuerpo de Xiaoye? Ella nunca ha escuchado que puedes volverte más fuerte haciendo, ese tipo de cosas, y mucho menos ese tipo de cosas, solo un toque en la boca, con el intercambio de Tiye, pudo sentir que su físico había cambiado. Lo cual era teóricamente imposible. Sin mencionar que ella no era un monstruo, ¿por qué? Reunión. Rugido. Sonido de susurro. Parece que no hay tiempo. Después de ver la repentina fusión del poder demoníaco no muy lejos, Hiu-Michen inmediatamente juntó las manos, luego sacó el libro morado, extendió la palma derecha y apuntó a Xiaoye y Lilith. Con un movimiento de sus manos, los tres aparecieron inmediatamente en la calle a 200 o 300 metros de distancia. Esta es la capacidad de teletransportación que ha estado reservada durante mucho tiempo. Debería haber estado reservado para ellos, pero ahora obviamente lo necesitan más. Eh. ¿Qué es esto? ¿Nueve, zorro de nueve colas? Wow, mi casa. Mirando la enorme y aterradora bestia que apareció frente a ellos, y la tienda que fue completamente aplastada en un instante, los tres las mujeres no pudieron evitar abrir mucho los ojos y ponérselo allí aturdidas. ¿Cuerpo real? Al ver al zorro frente a ella que se había vuelto extremadamente feroz y que ya no era lindo ni delicado, la expresión de Fei-Hu era muy tranquila, sin ningún pánico. Ella misma era un monstruo y, naturalmente, algo de este nivel no podía asustarla. Ella fue derrotada. Pero ella no bajó la guardia. Después de recuperar su verdadero cuerpo, no fue sólo la forma de su cuerpo la que cambió, la cantidad total de poder demoníaco que podía ejercerse era más del doble que antes. Para los monstruos se dice que el cuerpo real es el estado más natural y también puede ejercer el estado más fuerte. La fuerza, el poder de ataque, el poder de defensa y la velocidad han mejorado enormemente. Rugido. Tamamae, quien de repente aceleró y corrió, apareció frente a Hi-Hu a una velocidad muy rápida, y luego la mordió con fuerza. Por supuesto, Hi-Hu no fue capaz de bloquear ni un solo golpe, para empezar, la velocidad era suya. Especialidad, empuja ligeramente los pies y luego salta rápidamente. En este momento, definitivamente no habrá buenos resultados si luchas directamente. Alejémonos temporalmente y observemos primero. Maricón. Pero la otra parte no quería darle esa oportunidad, sino que simplemente usó todas sus fuerzas. Nueve colas pincharon cuidadosamente el cuerpo de Fei-Hu al mismo tiempo. Si fuera sólo una cola, no podría atacarla. No tiene ningún efecto, pero si se usan juntos, dará mucho miedo. Ya sabes, la mayor parte del poder del zorro de nueve colas reside en su cola. Hi-Hu-San, señorita. No-Yara-San. Las chicas a su lado no pudieron evitar gritar. Fei-Hu, que originalmente parecía ser capaz de luchar de manera uniforme, en realidad fue noqueado por un golpe, y parecía que lo golpearon directamente. Incluso la expresión de Hi-Hu y Chen era diferente. Es tan hermoso. Aunque odia a Fei-Hu, después de todo, esta mujer es una de las mujeres de Xiaoye, y apenas puede ser considerada una de sus hermanas. No importa si no está contenta con ella, pero si los forasteros la intimidan, lo que es vergonzoso es su cara y la de Xiaoye. No te preocupes, ella está bien, dijo. Pero en ese momento, la voz joven que había estado en silencio desde hace un momento de repente habló detrás de todos. Solo entonces todos reaccionaron, luego se dieron la vuelta y vieron a Jin-Hu y Hi-Hu-San parado en silencio con ellos. Detrás de ti, y hay una figura familiar a tu lado. Fei-Hu. No le acaban de disparar. Lo que acabo de decir fue la encarnación del agua, después de sentir el peligro, cambié a... Lo siento, gracias ahora. Fei-Hu también agradeció honestamente a Jin-Hu y durante mucho tiempo en este momento. Era cierto que se lo había tomado demasiado en serio en este momento, tomando la velocidad anterior como su máxima fuerza, pero cuando llegó el momento de luchar, después del aumento repentino, inmediatamente no pudo hacer lo que quería. Afortunadamente, Shizui-Hu la alejó a tiempo y luego dejó solo un clon allí para presumir y apenas escapó. Ella es muy fuerte, dijo. Hi-Hu Shizui no miró a Fei-Hu, sino que miró al gigante frente a él, sin relajarse por un momento. De hecho, si realmente hablamos de eso, Hi-Hu Shizui es el que tiene más experiencia en combate entre ellos, Fei-Hu se han estado quedando en Noyara, Kue-Cheng solo tiene más de 10 años y Liz ha estado disfrutando de la vida. Solo Isashi Shizui ha estado viviendo en sufrimiento. La vida no es tan fácil para monstruos como ella. Siente la presión de los humanos todo el tiempo y está oprimida por experiencias pasadas, es realmente diferente de su vida actual. Pero es precisamente por eso que no quiere que se perturbe su pacífica vida actual. Lamentablemente, han comenzado a producirse varios disturbios a nuestro alrededor. Después de todo, nunca pensé que un monstruo así aparecería aquí, y el prototipo apareció directamente, y este lugar no está en el desierto. A su alrededor, mucha gente empezó a gritar sobre monstruos y demás, y mucha gente también se lamentaba. Por supuesto, también hay quienes no le temen en absoluto a la muerte. Están tomando fotos de varias maneras, y algunos incluso quieren acercarse, estos son los que quieren morir. Ser tan curioso puede causar grandes problemas. ¿Qué qué debo hacer? Vas a evacuarlos. Después de encontrarse con este tipo de cosas, El líder del escuadrón ya estaba un poco asustado en ese momento. Aunque no fue hasta el punto de marearse, quedarse aquí así no ayudaría, ¿verdad? Si realmente ocurriera un desastre, el daño sería demasiado grande. Grande. No te preocupes, ya he desplegado una barrera a mi alrededor. Si hay un ataque de energía externa, no saldrá del círculo de energía, gato montés, ve y atráelo. No es necesario que me lo recuerdes. Feiju se burló de las palabras de Jiui Chen, pero no se detuvo para quedar atónita, sino que continuó corriendo rápidamente hacia un denso bosque afuera. Afortunadamente, aquí hay algunos bosques grandes. Entre esas montañas profundas y bosques viejos, incluso con el tamaño de un zorro de nueve colas, no sería tan fácil ser descubierto. Después de correr durante unos tres minutos, aparecieron dos figuras, una grande y otra pequeña. Ha desaparecido en un bosque. Está bien, luego sigue, corredor de la memoria. Bajo las miradas sorprendidas de Li y otros, Jiui Chen de repente comenzó a levitar de la nada, y el libro frente a ella también salió volando automáticamente, comenzó a pasar las páginas rápidamente y luego se detuvo en una de las páginas. En ese momento, la página comenzó a emitir una fuerte luz violeta y, de repente, una luz violeta se disparó en dirección al sol. Después de un tiempo, el sol pareció teñirse y volverse directamente violeta. Parece extremadamente fantasmal. En ese momento, Sae, Yu y Liz sintieron como si algo repentinamente se extendiera desde el sol, y la escena frente a todos cambió un poco. Cinco minutos. Después de ver que todo estaba listo, Jiui Chen pronunció suavemente algunas palabras en su boca y luego cerró lentamente el libro. En este momento, apareció el sol que se había vuelto morado. También ha recuperado su brillo anterior, como si nada hubiera pasado. Esto es. He manipulado los recuerdos de todos. En esta ciudad y los restauré hace cinco minutos. No debería haber conmoción por el momento. Jiui Chen abrió un poco la boca mientras explicaba, luciendo como si estuviera un poco cansado. Pero, de hecho, esto es natural. No es demasiado difícil manipular magia de este nivel de memoria. Pero esta vez el alcance era demasiado amplio y había demasiada gente. Afortunadamente, fue hace solo cinco minutos, por lo que los recuerdos producidos no fueron demasiados. Lo principal era transferir los monstruos a sus mentes. Zorro simplemente elimina las palabras luchar de la memoria. Aún así, también ha consumido mucha energía. Si fuera su yo anterior, podría haberse desmayado por el cansancio, pero ahora es diferente. El pasado se acabó. Eso es, qué increíble. Bueno, es realmente asombroso. La líder del escuadrón tenía una expresión de admiración en su rostro y también estaba muy impresionada. Una magia tan poderosa parecía aparecer solo en la televisión, y ella realmente parecía una maga, con un arma mágica en la mano. Este libro es realmente una bruja estándar. No seas demasiado feliz demasiado pronto, dijo. La batalla aún no ha terminado, y muchas personas pueden verla más tarde, dijo. Ahora depende de cuánto tiempo el gato pueda arrastrarla, él dijo. Es solo que Hinshui no ha estado tan relajado en mucho tiempo. Borraron a los recuerdos de esta gente común no tiene ningún significado para ella, e incluso tiene algunas objeciones. Para ser honesto, borrar los recuerdos ahora no es una buena idea. Es lo más correcto ahora. La mejor manera de hacerlo es trabajar juntos para deshacerse de ese monstruo. Uno de los tres monstruos de neón definitivamente no es algo con lo que se pueda lidiar fácilmente. Aunque el gato es fuerte, pero si se enfrenta a Sol o al zorro de nueve colas. Para ser honesto, la tasa de victorias es bastante baja. Pero Shisui Jiu ya no dijo mucho. Después de todo, Jiu y Chen no es de ella. Ella no está calificada para preocuparse por lo que quiere hacer Jiu y Chen, ¿verdad? Está bien, se acabó. Jum. X4. Xiaoye está allí. Pequeño señor. Bueno, Feiju, llegaste justo a tiempo, puedo resolverlo aquí. Al ver a alguien detrás de él llamándolo con un nombre especial, el joven se giró con una sonrisa. Como se esperaba del joven maestro. A pesar de que sabía que su maestro era muy poderoso, después de ver la escena frente a él, Feiju no pudo evitar elogiar con entusiasmo. Junto a él hay un cuerpo igualmente grande, cuatro o cinco veces más grande que el cuerpo humano. La piel no es del color humano y la cara verde y los colmillos parecen feroces. Definitivamente no es una raza humana. Pero si esto se combina con el hecho de que está tirado en el suelo y muriendo, no será convincente, y sobre su cuerpo está sentado el joven, su joven maestro. Es solo una broma. Hemos estado charlando un rato. ¿Quieres que lo resuelva? No es necesario. Espere un momento, joven maestro. Me encargaré yo mismo. Oh, tengo bastante confianza pero la situación no es optimista. Ten cuidado. Si hay un peligro real, tomaré medidas directamente. No te quejes de mí entonces. Entendido. Feiju puso los ojos en blanco. Ahaye tímidamente y se dio la vuelta de nuevo. La sonrisa en su rostro rápidamente volvió a una expresión tranquila, pero el leve sonrojo y la alegría aún permanecían allí, reflejando la mirada en su hermoso rostro. Correr aquí, pero aún no poder lidiar con su oponente, muestra que en realidad está al límite de su ingenio, y subconscientemente solo puede pedirle ayuda a su joven maestro, obviamente pensó que antes debía proteger a su joven maestro, pero ahora ella vuelve a huir. Volvió hacia él para pedirle ayuda, pero al hacerlo, aunque se sentía tímida, sintió que era natural y no sentiría que el joven maestro estaría en peligro en absoluto. En su corazón, el joven maestro es un ser extremadamente poderoso y nada puede amenazarlo. Aunque nunca escaparía si luchara sola, hay tanta gente aquí, ha vivido aquí por un tiempo y ya sabe algunas cosas, algunas cosas que los humanos comunes todavía rara vez saben. Mejor. Pero lo que no esperaba era que el joven maestro fuera más poderoso de lo que imaginaba. Incluso cuando se enfrentaba a Shuten Doji, que no era menos poderoso que el zorro de nueve colas, podía derrotarlo tan fácilmente. Después de todo, aunque parecía haber muchas escenas de batalla y mucho daño a su alrededor, no tenía ninguna cicatriz en el cuerpo, e incluso su ropa no estaba dañada en absoluto. ¿Qué diferencia? Es sólo por eso que tiene que confiar aún más en sí misma. El joven maestro es poderoso, pero si necesita tomar medidas personalmente contra los súbditos, ¿cuál es el punto de necesitarla como guardia? Ella sólo tiene una espada y ni siquiera sabe hacer las tareas del hogar. Si el título Scarlet Sword no tiene significado ahora, es sólo una broma. Hoy usará su fuerza para demostrar que ella también puede desempeñar un papel determinado. Vamos. Pa 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 pa. Ahí se sentó en Shuten Doji, aplaudió un par de veces con una sonrisa y luego miró a Iju y Tamamo Mae con gran interés. Para ser honesto, él también se arrepiente un poco. Originalmente, en este tipo de escena, el protagonista masculino necesitaba aparecer, luchar uno contra dos y, después de esforzarse por derrotar al oponente, capturar los corazones de todas las bellezas y marcar el comienzo de un final feliz, ¿verdad? Pero su fuerza parece ser demasiado fuerte. Esto realmente no es algo de lo que se jacta, en realidad es demasiado fuerte. Originalmente, sintió que aunque había aprendido mucho y tenía varias habilidades poderosas, sólo debería estar en un nivel 50-50 con ellas. Aunque debería poder derrotarlos, debería tener que pagar algún precio. Después de todo, era Ni. El segundo de los tres monstruos principales de Hong, definitivamente no está mal sobreestimarlo. Pero ahora entiende que la llamada sobreestimación es en realidad una sobreestimación. Ni siquiera tenía la capacidad de usar Shining Fruit. Podría bloquear fácilmente todos sus ataques simplemente luchando con el poder de Light Crossing. Este tipo parece un hombre amable, pero por dentro es un chico borracho del clan fantasma. Cuando pelea, no es muy diferente de un gánster, pero su fuerza es bastante buena. Pero eso es todo. La fuerza pura no significa nada para Aye. La fuerza de su propia muñeca también es buena. Junto con la bendición de Wang Yidu, puede bloquear fácilmente el ataque bárbaro de la tribu fantasma, que es famosa por su fuerza. Fuerza. Después de intentar pelear por un tiempo, Aye se sintió un poco cansada. Reprimir su propia fuerza y luchar con el oponente en realidad no es muy diferente a jugar con un niño. Ahora puede entender un poco por qué el profesor de One Punch Man se siente tan aburrido. Es tan poderoso que no tiene ningún oponente. A veces, hagas lo que hagas, te aburrirás. Una vez pensó que con un poder tan poderoso, debería divertirse de todo, ligar con chicas casualmente, tener dinero infinito para gastar, hacer lo que quisiera, y hay un grupo de chicas a su alrededor que están enamoradas de él, así que no es maravillosa la vida. Aunque es bastante bueno, este es el tipo de vida que está viviendo ahora. De hecho, es impecable en términos de belleza. Él es la vida con la que todos los hombres sueñan y la disfruta todos los días. Es sólo que desde que abrió el sello, se ha vuelto invencible. Incluso el monstruo más famoso del mundo ha sido resuelto fácilmente por él. Realmente no es nada difícil. El sistema es realmente muy considerado, pero la sensación de tenerlo todo es un poco decepcionante. La batalla aún continuaba, tal vez porque sintió la mirada de su maestro, el impulso de Iju había subido a la cima y estaba yendo y viniendo con Tamamo Mae, sin siquiera quedarse atrás. ¿Es por eso que no has actuado antes? Olvídalo. La batalla se estaba librando en ese lado, pero la conversación en el otro lado era muy tranquila. Aunque su cuerpo ya no podía moverse, la conciencia de Shuten Doji todavía estaba despierta. Aunque todavía tiene la cara y los colmillos verdes, da bastante miedo, pero sus ojos se han suavizado mucho y ya no hay un aura más penetrante como antes. Como monstruo, ha vivido durante mucho tiempo, y no es que nunca haya visto gente fuerte, e incluso hay algunas más fuertes que él. Sin embargo, todos ellos se han convertido en polvo al final. Los que murieron, los que resultaron heridos y el resto ya no están. Y esta señorita Yu es una mujer poderosa del mismo nivel que rara vez encuentra. Bueno, en esta era, deberían ser invencibles. Pero parece que ha vivido demasiado y muchas cosas ya no están actualizadas. La vida da mucho miedo. No esperaba que después de vivir más de 10 años, pudiera derrotarme tan fácilmente. ¿Son todos los seres humanos de hoy como tú? Probablemente ese no sea el caso. Probablemente soy el más fuerte. Está bien. Después de escuchar estas palabras jactanciosas, Shuten Doji no solo no se enojó, sino que también se puso alegre. También. ¿Cómo te sientes? ¿No estás muy cómodo? Ayer preguntó en un tono casual como si estuviera charlando con un amigo, sus ojos también miraban al gato y al zorro peleando frente a él, pero aún así, el chico Shuten que fue presionado por él no lo hizo. No sintió ningún disgusto. Los débiles se aprovechaban de los fuertes. No importa lo que le hiciera a los débiles, era el derecho de los fuertes. Él siempre había creído en esto. Incluso si le cayera encima, no tendría nada que decir. Eso es natural. Siempre he estado acostumbrado a ser fuerte. Es realmente incómodo volverme así de repente. Pero esto es bueno, me evita aburrirme todo el día. Vas por ahí matando monstruos solo porque te aburres. Tal vez, hubo tantos agravios y agravios con los seres humanos en el pasado que he perdido la cuenta durante mucho tiempo. Mis viejos amigos están todos muertos y mis enemigos han sido enterrados hace mucho tiempo. No tiene sentido vivir. Solo dale un buen rato. Bueno, no te preocupes. Si puedes, perdona a la señorita Yu. De hecho, ella no quiere matar deliberadamente de forma indiscriminada como yo, simplemente no lo sabe. Lo sé, no voy a matar a una mujer, y mucho menos a una mujer tan encantadora. Ja ja ja. Es una pena que te haya gustado después de ver su verdadera forma. Soy superficial hombre, mientras sea lindo, estaré bien. Por cierto, ¿cuál es tu relación con ella? No tiene nada que ver el uno con el otro. Son solo tres monstruos mayores. Una vez lucharon juntos contra los Demon Slayers. Pero a partir de ese momento, ella actuó como si no entendiera nada. Nadie le enseñó a comer. Cuando tenía hambre. Comer y dormir, sin pensar nunca en nada más. Pero aún así, ella sigue siendo muy poderosa. Cuando Shuten Doji dijo esto, cerró lentamente los ojos, como si estuviera recordando el pasado. Antes de morir, siempre hay muchas cosas que quiere recordar. Parece que efectivamente lo es ahora que soy viejo, ya casi es el momento. Muchas gracias. Está bien, es solo un pequeño esfuerzo. Felicitaciones, has matado al gran monstruo Shuten Doji. Cuando puedas derrotar a Tamamo Mae, zorro de nueve colas, pelo blanco y cara dorada, podrás obtener el título de el cazador de demonios más fuerte y abrir el segundo mundo. Descansa en paz. Mirando el cuerpo de Shuten Doji, que había desaparecido gradualmente y se había convertido en innumerables puntos negros brillantes ante sus ojos, y finalmente se disipó por completo, Aye dijo en voz baja, luego caminó hacia un árbol cercano y se inclinó allí. Mirando en silencio a Iju que todavía estaba en un punto muerto con Tamamo Mae. El pequeño zorro definitivamente se quedará. Después de todo, él es una linda loli. Aunque da miedo, si lo crías bien, sigue siendo bastante lindo, ¿no? Pero no hay nada que podamos hacer con respecto a Shuten Doji. Sin mencionar que es un hombre, incluso si es una mujer, solo porque planea matar monstruos indiscriminadamente para restaurar el poder del zorro de nueve colas y quiere vengarse de toda la humanidad, definitivamente morirá. Aye también tomará medidas él mismo, aunque no está interesado en ser un héroe humano ni nada por el estilo, y no tiene grandes objeciones a que los monstruos maten personas. Después de todo, este tipo de cosas es un ciclo natural y ellos mismos pueden manejarlo lentamente. Pero, después de todo, sigue siendo un ser humano. Si queda tal amenaza, ¿quién sabe si comenzará una masacre o algo así? Uno o dos serán suficientes, pero si alguien de este nivel se equivoca, las bajas pueden ser enormes. No es solo una pequeña cantidad, por lo que no se atreve a dejar que este monstruo se quede, y mucho menos a decir algo agradable para influir en él. No tiene ese tipo de habilidad, y mucho menos ese tipo de tiempo libre. Vamos, Feiju. Pero la batalla frente a mí probablemente esté a punto de llegar a su fin. Aye pensó para sí mismo mientras ayudaba a Feiju a animar tranquilamente. Feiju ya había comenzado a respirar con dificultad, aunque la mano en su mano y a su tuna seguía agitando, intentando penetrar el cuerpo de Tama Momae sin piedad, pero no tuvo efecto. El pelaje del oponente tenía un fuerte efecto amortiguador y era el 100% del cuerpo original. El poder se ha reducido al 30% y el poder restante sólo puede hacer que Tama Momae sienta un poco de dolor. Si no corta con todas sus fuerzas, ni siquiera podrá sacar sangre. Por otro lado, Tama Momae ocasionalmente sentirá un poco de dolor. Estaba herida, pero todas eran heridas superficiales, sólo pequeños rasguños en la piel. Pero su poder de recuperación también fue bastante sorprendente. Las heridas originales se recuperaron rápidamente, como si no hubiera resultado herida en absoluto. La pérdida de poder demoníaco, de hecho, no es grande y la velocidad de recuperación es bastante rápida. Y debido a que ha estado luchando por un tiempo, gradualmente se ha ido acostumbrando al modo de lucha de Feiju, por lo que su espíritu de lucha también es mayor. Ha pasado mucho tiempo desde que luchó así. Una comida tan poderosa es muy rara. Es raro que ella tenga a alguien que pueda moverse bien, así que, naturalmente, hará todo lo posible para destruirlo. Gracias, joven maestro, lo haré. Espere un momento, podré ocuparme de ella pronto. Aunque estaba un poco cansada, Feiju respondió si muy en serio. Para ella, no importa la hora, el joven maestro es el más importante, y las palabras del joven maestro pueden hacerla luchar por su vida. Ahora bien, eso todavía está un poco por debajo de la marca. Mientras podamos tener éxito, definitivamente podremos derrotarla. Trabaja duro. Al ver a Feiju tan confiada, Aye le respondió con una sonrisa. Aunque Heiju derrotó a Tamamomae en el trabajo original, estaba en un estado extremo y había pasado por todo tipo de batallas locas y tortuosas, Feiju tuvo éxito. El Feiju actual es mucho más fuerte que el Feiju normal en el trabajo original, pero no es tan bueno como ella en el estado explosivo. Quiero sacar todo el potencial del demonio gato, debe superar esa naturaleza salvaje, pero Aye no quiere que Feiju soporte ese tipo de dolor ahora. A menos que él le enseñe poco a poco, será suficiente. De esta manera, él puede controlar gradualmente, de lo contrario, el daño a su cuerpo será demasiado grande. Ah, hum. Esta voz es. Ah, guay. La voz baja sonaba como un jadeo, como una bestia, pero parecía venir de la boca de una chica. Si viniera de la boca del actual Tamamomae, sería normal. Después de todo, ahora se encuentra en un estado completamente animal. Si puede recuperar algo de conciencia, probablemente será esta voz. Es solo que ahora solo tiene rugidos y gruñidos locos en la boca. Esta voz vino de la boca de Feiju. El cabello negro original se ha convertido en mitad blanco y mitad negro en algún momento. El cabello largo y liso flotó de la nada sin viento. Lo soplaban constantemente y las uñas también se alargaban notablemente. Pero el mayor cambio fueron sus ojos. Los ojos que originalmente estaban llenos de seriedad y expresiones sobrecogedoras ahora estaban cubiertos de ira y emoción, y se convirtieron en pupilas verticales afiladas. Si una persona común y corriente lo viera, probablemente le llamaría la atención de inmediato. ¿Tienes miedo? Ella todavía eligió este camino. Allí suspiró secretamente en su corazón. Este tipo de comportamiento todavía es demasiado forzado para ella ahora. Después de todo, es muy difícil vencer los instintos salvajes con la razón. Esto no tiene nada que ver con la fuerza, sino con el corazón. La tolerancia es lo más importante. Pero eso no la detuvo. Dado que Feiju tomó esa decisión, que sea así. Terminarlo a mitad de camino puede ser peor para ella en el futuro. Guay. Tamazomae obviamente ha notado los cambios en Imari. Su velocidad y fuerza se han vuelto más fuertes. Aunque Tamazomae parece haberse transformado completamente en una bestia ahora y sus movimientos son muy bruscos, eso no significa que no tenga la capacidad de pensar ahora, por lo que por un momento no estaba demasiado ansiosa por atacar, pero se retiró un poco. Pero pronto descubrió que el impulso del oponente no parecía ser pacífico en absoluto, sino que se sentía como si una fuente estuviera a punto de estallar. No podemos posponerlo más. Debemos resolverlo rápidamente. Guay. Tamazomae rugió y las puntas de las nueve colas rápidamente se juntaron en una bola y gradualmente comenzaron a condensarse en una bomba de energía dorada. A juzgar por la energía reunida, este ataque es obviamente bastante peligroso. La energía altamente comprimida se acumula en un lugar y luego explota. Este tipo es obviamente el movimiento asesino más poderoso. Parece que la otra parte ha dejado de lado incluso el deseo de comerse a Feiju y, en cambio, ha pensado en matarla primero y luego considerar las consecuencias. Parece que ha llegado el momento de actuar. Si esto continúa, Feiju también estará en peligro. Pequeño señor. Lo haré yo mismo. Pero en ese momento, Feiju ya se había dado cuenta de que Aye estaba a punto de dar un paso adelante e inmediatamente le gritó. Ahora es el momento más crítico. No quería desperdiciar todos sus esfuerzos, ella era la espada del joven maestro. En el momento en que terminó de gritar, el cuerpo de Feiju comenzó a cambiar. Su cabello, que tenía medio centenar de años, instantáneamente se volvió cristalino y la energía extremadamente inestable de repente se calmó en ese momento. Al igual que las enormes olas que acaban de golpear el cielo, de repente se convirtieron en un nivel del mar pacífico. Llama. Pero después de ver esta escena, Aye dio un suspiro de alivio y luego dejó de caminar hacia Tamamo. Ahora la expresión de Feiju es muy tranquila, sin la ferocidad y el dolor de antes, aunque en sus ojos todavía hay algunas pupilas verticales aterradoras, pero son muy pacíficas. El cabello no flota como antes, sino que cae suavemente. Está perfectamente controlado. Al ver esta escena, Aye no pudo evitar suspirar. No. Pensar que cosas que eran tan difíciles en la animación ahora se han completado tan fácilmente. Por supuesto, también sabe que esta facilidad no es tan fácil, sino porque el corazón de Feiju es más fuerte que en la animación. Ella se ha vuelto más madura. Quizás porque se ha convertido en una mujer de verdad ya no tiene tantas cargas. Tiene un corazón que persigue a los fuertes y la esperanza de volverse más fuerte y proteger a su amado. El corazón de una persona es lo más importante, y Feiju ahora tiene ese corazón. No necesita preocuparse de que su joven maestro la abandone o de que otras mujeres vengan a arrebatársela. Su verdadero amor, puede vivir con el joven maestro por el resto de su vida, así que no la estorbes. La llamada naturaleza animal es en realidad solo instinto, pero la razón por la que las personas pueden dominar el mundo es porque pueden controlar el instinto. Aunque Feiju no ha tenido forma humana durante mucho tiempo, ya puede entender esto. Ella es la mujer del joven maestro. ¿Qué quiere decir esto? Solo con este pensamiento, Feiju cambió la llamada la naturaleza de la bestia ha sido suprimida por la fuerza. En este tipo de cosas, cuanto más pura es la creencia, más exitosa es, y los pensamientos actuales de Feiju son muy puros. Ella solo quiere hacerse algo útil. Joven maestro su fuerza no necesita que nadie la proteja. Ella lo sabe mejor que nadie, pero eso no significa que ella, como guardia, no necesite mejorar su fuerza. Este enemigo es un oponente al que debe derrotar. Esto no significa que deba derrotarla. No forzarme, pero decir que esto es necesario. Angán, vamos. Alvino Feiju sostuvo su espada con ambas manos, dijo en voz baja, y luego se enfrentó a la bomba de energía del zorro de nueve colas que volaba hacia ella con todas sus fuerzas, y cortó directamente con la espada. Auge. Un corte blanco de 30 metros de altura lo golpeó directamente y rápidamente salieron bombas de energía dorada, enfrentando el corte de frente. Las dos energías comenzaron a estancarse, negándose a ceder en absoluto. La energía de ambos lados es la energía comprimida más pura y también es la forma más eficaz de atacar. En este momento, si una de las partes no puede aguantar, las consecuencias deben ser obvias, y el hecho es que este también es el caso. Wai. Después de aguantar solo unos 3 segundos, la bomba de energía dorada se partió por la mitad desde el medio. La poderosa energía comprimida se dividió y parte incluso fue absorbida directamente, sin dejar rastro alguno. La cosa fue capaz de bloquear el ataque cortante blanco, y luego, golpeó al zorro de 9 colas directamente, partiéndola por la mitad. El enorme cuerpo estaba claramente separado y la carne y la sangre salpicaron por todas partes sin ninguna barrera. Se puso de pie. El zorro de 9 colas, de pelo dorado y cara blanca, uno de los 3 principales monstruos de neón, fue partido por la mitad por un pequeño monstruo gato. Ja ja ja. Después de realizar este golpe, Feiju comenzó a jadear por aire, y su cabello y ojos instantáneamente volvieron a su apariencia original. Clavó el cuchillo en el suelo y trató de sostenerse para no caer, pero parecía que todavía estaba allí. Fue un poco difícil, y al final me caí un poco débil. Gracias por tu arduo trabajo. Por supuesto, Aye no la dejará caer ahora. Joven maestro, finalmente lo logré. Después de ser apoyada por alguien, Feiju ya no insistió en ponerse de pie, sino que se relajó de todo corazón y se acurrucó suavemente en los brazos de Aye, con una suave sonrisa en sus labios. Cuelga ligeramente. Derrotar a un gran monstruo tan famoso es algo bueno para ella, pero en comparación con poder disfrutar de este maravilloso sentimiento en este momento, no hay comparación en ningún lado. No estar en los brazos del joven maestro la hace sentir más cálida. En comparación con la sensación de pelear, prefiere actuar coquetamente en los brazos del joven maestro jeje. Bueno trabajaste muy duro lo vi. Si sonrió y acarició la cabecita de Feiju un par de veces, y las orejitas de Feiju también abocetearon varias veces, obviamente estaba muy feliz. Pero Aye estaba realmente sorprendida de poder hacer esto. Ella debe ser recompensada. Pequeño señor. Al ver su cuerpo de repente ser levantado por un abrazo de princesa y cubierto con una prenda de abrigo para cubrir su ropa que estaba algo dañada debido a la batalla, la carita de Feiju no pudo soportarlo. No pudo evitar sonrojarse un poco, pero después de ver el rostro sonriente de Aye, ya no le importó. Luego, felizmente puso su cabeza sobre el pecho de Aye, abrazó su cuello con fuerza con ambas manos y silenciosamente sintió los latidos de su corazón. Lo que hizo fue realmente una exageración. Pero a algunas personas simplemente no les gusta la bondad de los demás. Una voz familiar, linda e infantil aún rompió este momento extremadamente cálido. En ese momento, la chica de cabello corto y verde había aparecido silenciosamente junto a ella y de repente dijo algo. Pero a diferencia de lo habitual, su rostro en este momento en realidad mostraba una rara expresión de enojo, su boquita estaba un poco abultada y parecía un poco enojada. Junto con su grasa de bebé original, se veía aún más linda. El otro monstruo, Shuten Doji? Y interrogación de cierre punto 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 ya está muerto XN Shuten Doji, uno de los tres grandes monstruos de neón, en realidad murió así. ¿Está realmente bien decirlo tan a la ligera? Es solo que en este momento, la atención de todos ya no se centra aquí. La chica rubia, un zorro de nueve colas, rostro blanco y cabello dorado, se puso de pie tranquilamente, luego se dio unas palmaditas en la falda y el cuerpo y luego miró hacia ahí, con un rastro de confusión en sus ojos tranquilos e indiferentes. ¿Por qué salvarla? Y. Este poder, ¿puedo llamarte Xiaoyu? XN ¿Por qué me llamas con un nombre tan íntimo desde el principio? Después de todo, el otro monstruo anterior todavía se llamaba señorita Xiaoyu. En realidad se ve bastante bien educado exclamación de cierre puedes seguirme de ahora en adelante. En cuanto a la comida, prepararé suficiente para ti. También puedo darte la sangre que te acabo de dar después de un tiempo que... XN. Después de escuchar las palabras de Aie, se podría decir que la reacción de Xiaoyu fue muy tranquila en comparación con los demás que reaccionaron violentamente. Sin embargo, ella también frunció levemente el ceño y miró a Aie con cierta confusión, señorito. ¿Cómo es esto posible? Por favor, no digas tonterías. Eso es. Olvídate de criarla, pero también de alimentar su sangre. ¿Tienes sueño? Es posible que Feiju y Jiui Chen hayan llegado a un consenso por primera vez. Sin embargo, en este sentido siempre estarán del mismo lado. No importa qué. ¿Cómo es esto posible? Deja que esta verdadera zorra lo encante. Si solo tienes mujeres en tu mente, tarde o temprano morirás en el vientre de una mujer... XN esas palabras, que no eran las que ella debería decir, salió de su boca con calma. Sin embargo, esta vez las palabras de Shizu y Jiui fueron apoyadas por la mayoría de las chicas presentes. ¿Podría realmente esta persona sentirse encantada por el rostro de esta chica? Aunque es muy linda, después de todo es una enemiga. Y ella es muy peligrosa y puede matarla en todo momento. ¿Cómo puedo mantener a una chica tan peligrosa a mi lado? Además, tenemos que criarla para que sea más fuerte y darle sangre, etc. Si tiene aunque sea un poco de avaricia y malos pensamientos, algo sucederá pronto. Todos no pudieron evitar mirar el rostro de Xiaoyu con sorpresa. Ella, que no había hablado hasta ahora, finalmente habló. Aunque su voz sonó un poco ronca, debió haber pasado mucho tiempo. Es porque ya no he hablado, pero mi voz es agradable, suave y, aunque inmadura, es muy linda, pero Shizu y se ha sentido incómoda durante mucho tiempo y la sensación de superponerse en este papel. Se ha vuelto cada vez más grave. Sangre, dulce. La linda voz volvió a salir de la boca de la niña. La voz era intermitente, pero un poco más clara que antes. Xiaoyu parecía estar de buen humor. Incluso había una sonrisa en la comisura de su boca y su lengua roja brillante sobresalía ligeramente. Se lamió suavemente los labios y los pequeños dientes de tigre expuestos también agregaron un poco de ternura. Sonido de susurro. Hinshui no pudo evitar chasquear la lengua suavemente durante mucho tiempo y miró a Xiaoyu con algo de disgusto. Esta chica es realmente linda, incluso ella no pudo evitar sentirse un poco así. Parecía que el encanto del zorro es realmente fuerte. Hay que decir que como uno de los tres grandes monstruos de Neon, aunque fue derrotada por Fei-Hu, su propia fuerza no ha desaparecido y su temperamento es el mismo, muy puro. Pero tal vez sea por la naturaleza del zorro. Su encanto es tan fuerte que incluso como mujer, se siente un poco, antinatural. Pero es cierto que las personas del mismo sexo se repelen. A ella no puede gustarle esta pequeña cosa en absoluto. ¿Hay algo que no te guste comer? Sin. ¿Qué te gusta comer? Carne. HMM. Hagamos más carne esta noche. Hum. Joven maestro, es verdad. Al ver a las dos personas charlando torpemente de un lado a otro, pero inesperadamente sintiéndose muy armoniosas y naturales, Fei-Hu no pudo evitar curvar los labios. Estaba muy feliz de haber derrotado al zorro de nueve colas hace un momento. De verdad, joven maestro. Incluso él nunca había estado tan entusiasmado con ella. Ahora solo ve una zorra y se enoja mucho. Ahora Fei-Hu realmente puede entender cómo se sentía Rinzi en aquel entonces. Obviamente sintió que era la existencia más especial del joven maestro, pero de repente una persona extraña apareció de la nada. Mujer, como resultado, el joven maestro inmediatamente arrojó todas sus preocupaciones anteriores a la gran trinchera del Himalaya quien sabe dónde. Ella es realmente una zorra, pero está bien. Mirándola así, casi se la puede alimentar con un poco de carne, así que no es gran cosa. Ji-Hu y Chen por otro lado está de mejor humor. Ahora están a cierta distancia de Aye y los demás, por lo que no tienen que preocuparse de que los escuchen, no importa incluso si los escuchan. Originalmente es un pequeño secreto abierto al público entre las niñas. Tiene que ser. Se puede decir que este tipo de rutina es algo con lo que las niñas nacen. Incluso Fei-Hu y Ji-Hu y Chen no son una excepción. Cuando se enfrentan a un enemigo común, primero deben unirse. Ella es tan ingenua. ¿Quién sabe si puede hacer algo en secreto? El joven maestro es realmente demasiado descuidado. No sabe qué tipo de hechizo ha lanzado esta zorra para que se comporte así. Mientras no amenace la noche, entonces no hay problema. Así es, espera. ¿Cuándo empezaste a llamar al joven maestro así directamente? Por supuesto que es de noche. Tú.